Esto simplemente es una breve introducción a la mesa. Lo que queremos es comunicar que esta mesa nace, o nació de múltiples discusiones entre Sergio Bernardo y mi persona, sobre los problemas que enfrentan los filósofos en comparación a académicos de otras disciplinas a la hora de definir su metodología de trabajo. Esto es un fenómeno global, no es algo que solo afecte a Costa Rica, sin embargo nos parece que es un problema bastante acuciante en Costa Rica. Digo esto basado en mi propia experiencia como estudiante en la Escuela de Filosofía de la UCR. Una breve anécdota me va a permitir ilustrar a qué me refiero. En el año 2015 aproximadamente, yo me estaba preparando para escribir mi tesis de licenciatura y tenía por lo tanto que presentar un proyecto, en el cual se me solicitaba definir la metodología de trabajo. Le pregunté a un profesor de la escuela cuál es la metodología que utilizan los filósofos con el fin en parte de tener una conversación en general, pero también con un interés en su experiencia, como alguien que ya había realizado al menos su tesis de licenciatura. Y la respuesta de este profesor a mí me sorprendió. Él me dijo, bueno, los filósofos hacemos investigación bibliográfica. Esto fue sorprendente para mí porque mi respuesta fue, bueno, pero en muchas otras áreas, educación, ciencias sociales, derecho, etcétera, se hace de investigación bibliográfica. Entonces, ¿cuál es propiamente la investigación? ¿El tipo de metodología que deben seguir los filósofos? A lo cual este profesor no supo qué responderme más que, bueno, nosotros lo que hacemos es leer y escribir y ya. Esto fue bastante insatisfactorio. Y por eso pensamos que es importante dentro del contexto de la UCR discutir temas de metodología. Ahora, esta respuesta del profesor no solo fue errada, sino que además es bastante problemática por al menos dos razones. A nivel práctico, cuando uno desea concursar por fondos de investigación, tratar de obtener alguna posición en algún lugar donde tenga que presentar un proyecto de investigación o concursar presentando diferentes proyectos de investigación, su proyecto de investigación, frente a otras personas de otras disciplinas que presenten proyectos, pues el filósofo queda muy mal si no sabe cómo explicar qué es lo que hace y si no tiene las palabras adecuadas para definir su metodología de trabajo. Entonces, esto a nivel práctico es un problema. Y a nivel profesional, pues claramente cuando se carece de claridad sobre la metodología de trabajo, mucho más cuando esto es un problema en la etapa de formación de los estudiantes, pues esto afecta negativamente el rigor propio que el quehacer académico demanda. Digo esto basado en que lo mínimo que se le puede pedir a un investigador es que pueda explicar con claridad cómo es que llegan los resultados a los que llegan. Concluyo ya. Esta historia permite entender el porqué de esta mesa, que finalmente lo que hace es buscar brindar una serie de reflexiones metodológicas en tres distintas áreas de la filosofía, como es la epistemología, la filosofía de la ciencia y la filosofía política. Por lo tanto, más que propositivas, estas ponencias que ustedes van a escuchar van a tener un carácter informativo. No obstante, esperamos que generen una rica discusión sobre metodología, tanto en estas áreas de la filosofía como en la filosofía en general. Gracias. Bueno, muchas gracias Mario por aclarar el propósito de la mesa redonda. Sin más, entonces paso a darle la palabra al licenciado Sergio Martem. De nuevo, repito el nombre de su ponencia, de la interpretabilidad de los modelos en inteligencia artificial. ¿Cómo se comprenden las cajas negras? Adelante, Sergio. Listo, muchísimas gracias Felipe y gracias Mario por la introducción con la que obviamente, y por eso participo en esta mesa, estoy de acuerdo. Entonces, como dijo Felipe, voy a hablar un poquito sobre lo que yo estoy haciendo en mi investigación, pero más que sobre lo que estoy haciendo, que si le voy a dedicar a una parte de la exposición, me voy a centrar en cómo lo estoy haciendo. Y en algunos, son como una colección, digamos, de apuntes, de cosas relacionadas con la metodología, digamos, problemas que he tenido relacionados con metodología a lo largo del desarrollo de mi investigación. Entonces, va a ser como el foco de esta presentación más que el contenido mismo de mi investigación. Entonces, aquí tiene un poquito los contenidos, el orden en el que voy a trabajar esta presentación. En primer lugar, si voy a presentar un poquito el tema, ¿verdad? Porque si no se entiende el tema del que estoy trabajando, o si no se tiene por lo menos un acercamiento superficial al tema del que estoy trabajando, tal vez los apuntes que haga sobre la metodología no van a tener tanto sentido como si se comprende primero de que estoy trabajando. Entonces, primero hablar un poquito sobre ciencia de datos y filosofía, que es el área en el que me he estado metiendo, y desde la epistemología, además. Y posteriormente voy a hablar entonces sobre cuestiones relacionadas con metodología. En primer lugar, voy a hablar un poquito sobre lo que es la interpretabilidad de modelos, sobre los retos que tiene esa área de la ciencia de datos a futuro y que los tiene ahora mismo, y un pequeño análisis epistemológico, es decir, la posición epistemológica desde la que yo me ubico para hacer los análisis que realizo sobre el tema. Después, cuando hable de metodología, voy a hablar un poquito sobre tres cosas principales. Una es la familiaridad con el dominio, los problemas que surgen por el hecho de estar trabajando con un dominio que es ajeno a la filosofía, de cierta forma ajeno, en el sentido de que no es algo propio de la filosofía, pero obviamente la filosofía tiene forma de relacionarse con este otro dominio. Después, en quinto lugar, voy a hablar un poquito sobre algo que yo llamo prioridad conceptual, que es algo que ha tenido mucha influencia sobre la forma en la que yo he redactado mi investigación. Y finalmente voy a hablar, hacer algunas observaciones sobre algo que yo llamaría un metamétodo, que sería el metamétodo de los niveles de abstracción, que es algo a lo que me he, digamos, apegado desde que realicé mi investigación para la tesis de licenciatura, y que todavía mantengo, y que todavía me parece un método, o un metamétodo, digamos, de trabajo bastante valioso. Entonces, un poco sobre interpretabilidad de modelos, así muy resumido, ya he expuesto de esto antes, entonces tampoco quiero sonar demasiado repetitivo para los que ya han escuchado esto. ¿Qué es la interpretabilidad de modelos? O IML, por Interpretable Machine Learning, es una rama de la ciencia de datos que lo que busca es producir herramientas para hacer transparentes, o más transparentes, las cajas negras. Cuando hablo de cajas negras, aquí me refiero específicamente a ciertos modelos de Machine Learning que son lo suficientemente complejos para que los seres humanos no tengamos la capacidad cognitiva, digamos, para comprenderlos, para comprenderlos, digamos, en su totalidad casi, podríamos decir. Estas son las cajas negras. Y lo que hace la interpretabilidad de modelos, esta área, es que intenta producir herramientas para hacer menos opacas las cajas negras. Es decir, no busca hacer que se comprendan por completo, sino nada más reducir la opacidad de esas cajas en lugar, digamos, de forma localizada en muchas, en muchas situaciones para entender las partes más importantes, las partes que tal vez sean más relevantes tanto para una persona experta como para una persona no experta cuando se hace uso de modelos de Machine Learning. Quiero definir también el término de modelo porque usualmente surge la pregunta de a qué me refiero con modelo cuando presento sobre el tema. La palabra modelo tiene una definición muy concreta cuando estamos hablando en el campo específico de Machine Learning, de ciencia y datos, pero específicamente relacionada con Machine Learning. Y la forma en la que se utiliza, la definición que tiene en este campo es que un modelo es una arquitectura de Machine Learning, es decir, algún tipo de, una familia de algoritmos de Machine Learning, pero que ya tenga los parámetros establecidos. Es decir, que ya esa arquitectura de Machine Learning que ya esté entrenada, que ya produzca los resultados que se supone que queremos. Después puede ser que nos demos cuenta de que los producía por razones erróneas y tengamos que modificarlo, pero bueno, por lo menos los produce de la forma que suponemos correcta. Entonces, eso es lo que es un modelo, es una arquitectura de Machine Learning que ya tiene sentados los parámetros, ¿verdad? Para dar el resultado que se desea. Esa es la definición, digamos, concreta. Entonces, utilizando esta definición, ¿qué hace la interpretabilidad de modelos? Produce modelos de Machine Learning que hacen otros modelos comprensibles. Es decir, que hacen menos opacos, hacen más transparentes los otros modelos. Obviamente, hay niveles de transparencia, hay unos que los hacen más transparentes, hay unos que los hacen menos transparentes. Hay diferentes formas de acceder a esa interpretación que se hace en las cajas negras. Yo, digamos, que hablo de dos conjuntos como más generales que serían formas internas de interpretar y formas externas de interpretar. Aquí puse una imagen que ilustra ambas. Una forma interna de interpretar un modelo de Machine Learning es una en la que el modelo lo que hace es accesar, digamos, a la estructura misma del modelo que se quiere interpretar y comprender partes de ese modelo. Por ejemplo, una de las técnicas es el análisis de componentes, que lo que hace es que toma ciertos componentes específicos de un modelo complejo, ¿verdad? Y analiza esos componentes específicos dentro de la caja negra, ¿verdad? Como está aquí en esta imagen. Este sería un ejemplo. ¿Qué hace eso? Por ejemplo, los mapas de calor hacen eso, exactamente. Pero también hay formas externas de interpretación. Aquí tenemos esta imagen que lo representa, ¿verdad? Que lo que hacen en vez de meterse con el modelo o a lo interno del modelo, se meten más bien con los inputs y o con los outputs, ¿verdad? Que genera el modelo. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, cuando hablamos de perturbación de datos, que es uno de esos métodos, es que tomamos los inputs que nos daban el output que queríamos y los modificamos un poquito para ver si ese poquito que los modificamos resulta en outputs distintos o en significativamente distintos, ¿verdad? Y de esa forma comprendemos mejor cómo afecta una cosa a la otra. Entonces, sería como formas externas de interpretar. Hay muchísimos tipos de modelos de estos dos tipos, pero más o menos de eso se trata esta área de las ciencias. Estos son algunos retos que tiene esa área. Primero, los retos se pueden distinguir, como le he dicho en otras ocasiones, en epistémicos y técnicos. Estos son solo perspectivas, digamos, la perspectiva epistémica y la perspectiva técnica, pero en realidad tienen una relación de algún tipo entre ambas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Cuando surgen, digamos, retos epistémicos para los modelos de interpretación, usualmente tenemos que pensar en los retos técnicos que esos retos epistémicos producen. Es decir, que si queremos solucionar un problema epistémico, tenemos que considerar las limitantes técnicas que tenemos para solucionarlo. Entonces, de cierta forma, cuando surge un problema epistémico, suele ser el caso también que tenemos que pensarlo desde una perspectiva técnica al mismo tiempo. Sin embargo, las perspectivas sí son importantes. O sea, tener claro desde qué perspectiva se está pensando el problema es importante. Y yo, como me dedico a cuestiones de epistemología, entonces obviamente me dedico específicamente a la perspectiva epistemológica sin que eso signifique que no me meto, que no me adentro con cuestiones técnicas para familiarizarme con esa área. Otro reto, entonces retos, una vez hecha esta distinción. Un reto técnico, por ejemplo, es que parece ser que los modelos de interpretación no suelen cuantificar la incertidumbre de la interpretación que dan. Esto tiene muchos problemas, ¿verdad? Muchos de esos modelos, por ejemplo, como dice aquí, no están adaptados para hacer pruebas múltiples, ¿verdad? Para probar hipótesis múltiples, sino que se prueba una sola hipótesis, ¿verdad? Y con eso se obtiene una interpretación y listo. ¿Esto qué es lo que pasa? Que produce que esos modelos de interpretación, no solo hay peligro de p-hacking, digamos, con los modelos mismos, sino que además existe un peligro, hay una propensión de los modelos de interpretación, los modelos que interpretan, de también, digamos, tener, bueno, que les ocurra, digamos, p-hacking, por decir así, sea intencional o no intencional. Entonces, eso es un problema técnico, ¿verdad? ¿Cómo solucionamos eso? ¿Qué vamos a meterle, digamos, a los modelos de interpretación? Por ejemplo, si los vamos a adaptar a realizar pruebas múltiples, ¿cómo los vamos a adaptar? Etcétera. Eso es algo como más técnico. Pero cuestiones ya epistémicas, por ejemplo, la interpretación causal, todo lo que tiene que ver con el concepto de causalidad, que es un concepto bastante, digamos, no voy a decir problemático, pero que da para mucho debate, algo en lo que están de acuerdo tanto las personas que analizan ciencia de datos desde una perspectiva más, digamos, de filosofía, de ciencias sociales, y la gente que hace ciencia de datos, técnicamente, es el hecho de que la mejor interpretación posible de un modelo sería una interpretación que fuera causal. ¿Cuál es el problema con eso? Que los modelos son, por naturaleza, la mayoría, por lo menos la gran mayoría, por naturaleza, son correlacionales, no causales, son probabilísticos, digamos. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer una interpretación causal, que es una interpretación que suele ser más efectiva, de una cuestión que en realidad es, ¿verdad?, por naturaleza probabilística? Ahora se están planteando muchas, y en el aspecto, digamos, técnico, se están planteando muchas formas de hacer modelos de interpretación que sean causales, que no sean probabilísticos, que no sean correlacionales, ¿verdad? ¿Cómo funciona eso? Todavía estoy a la mitad de leer ese paper, pero digamos que sí hay varias propuestas de irse por el lado causal, siempre teniendo en cuenta que si empezamos a utilizar modelos que se basen más en cuestiones causales, probablemente vamos a perder precisión, ¿verdad? Obviamente el punto de que sean probabilísticos en naturaleza es que son mucho más precisos de esa forma. Y entonces ahí vemos el encuentro entre cuestiones epistémicas, cuestiones técnicas, ¿verdad?, porque hay que entender qué es lo que se entiende por causal, exactamente. Otro problema también epistémico, que también es algo que, digamos, expertos en ciencia y datos también han dicho que es un problema, es el hecho de que no existe una definición consensuada de lo que es interpretabilidad, ¿verdad? Estamos haciendo modelos interpretables, pero no sabemos exactamente a qué nos referimos con que sean interpretables o no sabemos a qué nos referimos con interpretar un modelo, ¿verdad? A veces se quiere decir una cosa, a veces se quiere decir otra cosa, a veces están destinados a personas que no son expertas, a veces están destinadas a personas que son expertas, a veces están destinadas a personas que son expertas en un dominio específico que utiliza la ciencia de datos, etcétera, ¿verdad? Hay muchísimas variables ahí y el problema, para que vean que eso tiene una correlación técnica o el problema técnico que surge de este problema epistémico es esta pregunta de aquí, ¿cómo evaluamos entonces la interpretabilidad si no tenemos una definición consensuada de lo que es interpretabilidad, digamos, ya a nivel técnico? ¿Cómo hacemos para saber si este modelo de interpretabilidad o de interpretación es más, o hace más transparente la caja negra que este otro, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para diferenciar entre esos de forma más exacta? Actualmente se utilizan, digamos, datos cuantificables para hacer esa comparación, pero resultan no ser demasiado, ¿cómo decirlo? Resulta ser una comparación no muy profunda cuando se hace con los datos que se suelen utilizar cuantificables para analizar el nivel de interpretabilidad o el nivel de transparencia que le brinda la caja negra. Y ya mi posición epistemológica para pasar a la parte metodológica, yo lo que hago entonces en mi investigación es intentar hacer un análisis de lo que se quiere decir con interpretabilidad, justamente aportar en esa parte, dar los diferentes niveles de interpretabilidad de los que se puede estar hablando en los diferentes niveles de abstracción, ¿verdad? Entonces podemos estar hablando de interpretabilidad para expertos, para no expertos, para científicos, ¿verdad? Que es distinto, científicos que utilizan machine learning, etcétera, ¿verdad? Hay diferentes niveles y el punto sería como dar una definición que acepte, digamos, o que conlleve el aceptar esos tres niveles o más niveles en caso de surgir más niveles. También analizo el concepto de explicación porque en la literatura sobre interpretabilidad de modelos se suele utilizar explicación e interpretabilidad como, o interpretación como sinónimos intercambiables de forma intercambiable y eso me parece que es un grave error. Explicación e interpretabilidad son dos conceptos distintos. Creo que para eso hay que obviamente hacer un análisis más detallado de ambos y de esa forma aportar al debate. Mi pregunta fundamental o la pregunta en la que me basé para iniciar esta investigación es ¿cómo afectan los conceptos? ¿verdad? Estos conceptos el de interpretabilidad, el de explicación, el de causalidad, ya más secundariamente pero igual influye ahí. ¿Cómo afectan a la producción de conocimiento científico cuando se depende de Machine Learning? Como hemos visto que es una práctica que ha estado digamos en aumento. Es decir, si el modelo no es lo suficientemente transparente, ¿se puede hablar de que en realidad se está produciendo conocimiento científico? ¿O no? ¿Y por qué razón sí o por qué razón no? Parte de esa discusión tiene que ver con este último punto de aquí y es que si la interpretabilidad de modelos o los modelos interpretables salvan al razonamiento abductivo que parece ser que es el que está en digamos en hacke cuando se está utilizando el Machine Learning digamos cuando se depende más de Machine Learning en la ciencia y hay diferentes tensiones además entre los tipos de razonamiento abductivo, inductivo, deductivo. Lo que parece es que el razonamiento abductivo es el que es decir, el que nos permite proponer hipótesis digamos es el que se puede poner digamos en duda si dependemos de un acercamiento basado en datos ¿verdad? Cómo se hace con las herramientas de Machine Learning donde no tenemos que hipotetizar no tenemos que razonar de forma abductiva sino que basta con alimentar por ponerlo en términos muy simples basta con alimentar al modelo con datos y obtenemos resultados digamos sin necesidad de haber pasado por un proceso de razonamiento abductivo. Entonces más propiamente ahí es donde me parece que hay como un problema y ver si la interpretabilidad de modelos de cierta forma intenta salvar ese razonamiento abductivo específicamente en la ciencia. Ahora sí sobre cuestiones metodológicas algo que ha sido un reto digamos para mí como investigador de filosofía desde el inicio es el hecho de que estoy hablando de un dominio que no es el mío ¿verdad? Que de cierta forma digamos no me pertenece para el que no estudié formalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que se requiere invertir una gran parte de los recursos y con recursos no me refiero a que esté gastando un montón de dinero pero sí que estoy gastando un montón de tiempo ¿verdad? En alcanzar un nivel aceptable de familiarización con el dominio del que yo estoy hablando siendo este el de ciencia de datos que además es un dominio obviamente muy complejo y para el que tengo que además aprender de otras cosas de las que depende la ciencia de datos como lo es la estadística por ejemplo. Entonces obviamente uno si se va a meter con un dominio externo uno tiene que estar preparado para pues meterse de lleno es decir para gastar gran parte de los recursos que uno tiene en este caso específicamente recursos de tiempo en meterse con ese dominio porque de lo contrario uno lo que va a hacer es hablar sin saber ¿verdad? Mucho tiene que ver me voy a adelantar un poco porque quiero decir la relación que tiene eso con esto que está al fondo ¿verdad? Mucho tiene que ver con las limitaciones que tiene la filosofía si no se tiene es decir si tenemos el conocimiento técnico si alcanzamos el nivel de familiarización que necesitamos nos vamos a dar cuenta de las limitaciones que tiene la filosofía y no podemos decir digamos lo que queremos no podemos decir lo que nos parece sino que tenemos que adaptarnos digamos a las limitaciones también técnicas que existen por ejemplo si yo dije ah bueno es que una solución muy fácil es que entonces ahora todas las explicaciones sean causales y que todos los modelos de interpretación sean causales y listo se acabó ¿verdad? sin entender por qué eso es problemático a nivel técnico pues obviamente por eso es importante familiarizarse con el dominio del que uno va a estar a estar investigando evidentemente para poder entender bien por qué una solución podría servir por qué no podría servir y dónde están los límites de lo que uno puede decir como filósofo ¿verdad? y no salirse de eso no ir más allá y no más bien pretender algo más de lo que uno de lo que uno es realmente filósofo quiero decir parte del problema de la familiaridad con el dominio ahora si me la devuelvo a la segunda es cómo comprender ciertos aspectos que son muy técnicos pero desde una perspectiva filosófica porque tampoco es que yo voy a hacer un trabajo de ciencia de datos sino que mi trabajo es filosófico pero sí me tengo que meter con aspectos técnicos entonces cómo comprender esos aspectos técnicos desde la filosofía es algo que hay que estar practicando constantemente mientras uno investiga esta clase de temas y también y esto es muy interesante cuando uno analiza literatura de un dominio externo de la filosofía uno se da cuenta de que muchas veces se asumen posturas filosóficas en afirmaciones que parecen ser meramente técnicas ¿verdad? entonces uno está en constante revisión de este tipo de cuestiones para ahí meter digamos la cuchara filosófica por decir así porque sí es muy usual que cuando se están se está hablando de un tema técnico más bien sean digamos por decir así los expertos o los expertos en el dominio los que metan su cuchara en filosofía sin darse cuenta en ocasiones y ahí es donde uno creo que puede más bien contribuir de alguna forma ahora sobre la prioridad conceptual que es algo que ha afectado mucho mi investigación que tiene que ver también con lo de la familiarización una pregunta constante que surge cuando uno está investigando un tema del que uno previamente no era un experto es ¿qué concepto tiene prioridad? si tiene prioridad el concepto filosófico o si tiene prioridad el concepto técnico el concepto que está más relacionado con el dominio en el que nos estamos desenvolviendo ¿verdad? entonces constantemente hay que estar haciendo distinciones de sentido ¿verdad? uno no está hablando en una burbuja cerrada por decir así de filosofía donde todos sabemos lo que es el ser todos sabemos lo que es epistemología todos sabemos lo que es conocimiento etcétera digamos en un mundo filosófico ideal sino que aquí sí se está hablando de términos que son muy distintos entre sí aunque sean el mismo término por decir así entonces algunos ejemplos les pongo aquí de los que yo me he encontrado es por ejemplo el término de modelo exactamente por eso lo definía yo al principio y por eso es que cuando yo presento sobre estos temas usualmente una de las preguntas es sobre la definición que doy yo de modelo porque la definición de modelo depende de los diferentes dominios o sea no es lo mismo por ejemplo un modelo en arquitectura que un modelo en cuando estamos hablando de machine learning etcétera etcétera entonces constantemente tengo que ver si estoy hablando desde una perspectiva filosófica desde una perspectiva técnica para utilizar los conceptos adecuados y no utilizarlos y digamos meter una confusión donde no debería existir esa confusión me pasa también con el concepto sí disculpa te quedan cinco minutos perfecto gracias el concepto de probabilidad y posibilidad que es un concepto que en filosofía digamos yo siento que por lo general se usa de forma como muy coloquial tal vez ¿verdad? mientras que cuando estamos hablando en un área donde obviamente la estadística tiene muchísima muchísima palabra hablar de probabilidad y de posibilidad se vuelve algo muy específico estamos hablando de algo muy específico cuando estamos hablando de probabilidad estamos hablando de teoría de probabilidad que es una teoría específica ¿verdad? concreta y estamos no hablando de teoría de posibilidad que también es otra teoría muy concreta entonces hay que distinguir muy bien entre estas dos entre estas dos cosas y cuando estamos hablando de probabilidad darnos cuenta de que lo estamos de que estamos digamos incluso sin querer estamos metiéndole todo un bagaje ¿verdad? técnico a la palabra entonces uno no puede utilizarla a la libre por decir hay que estar consciente de ese tipo de cosas y por ejemplo términos como correlación causalidad y dependencia que digamos que son términos que uno podría decir que la idea general es la misma en filosofía en estadística etcétera pero los significados concretos específicos sí son distintos ¿verdad? cuando hablamos de correlación por ejemplo cuando hablamos de correlación en estadística hay medidas específicas para la correlación cuando hablamos de filosofía no necesariamente estamos hablando de una correlación que uno mida ¿verdad? o algo por el estilo entonces también ese tipo de distinciones son importantes causalidad y dependencia también obviamente en filosofía la historia del concepto de causalidad es muy muy rica y tiene muchísimas aristas entonces uno no la puede digamos llevar a a un ámbito de ciencia de datos esperando que se entienda todas estas aristas de causalidad de la historia del concepto de causalidad en filosofía sino que hay que aclarar digamos el sentido en el que uno lo está utilizando y ya para terminar ya que me quedan pocos minutos igual ya iba a llegar al final quiero comentar un poco este metamétodo yo lo llamo de esa forma que es de niveles de abstracción este es uno que yo le robé al autor sobre el que trabajé en mi tesis de licenciatura que es Luciano Cloridi a mí me parece que el método de niveles de abstracción en realidad es casi que un metamétodo es decir yo no estoy constantemente escribiendo al respecto en mi investigación en mi tesis o lo que sea ¿verdad? pero si es algo que siempre tengo en consideración al desarrollar los puntos que desarrollo ¿por qué? porque los niveles del método de niveles de abstracción que lo voy a resumir aquí rápidamente lo que hace es aclarar digamos establecer con precisión en qué nivel de abstracción estoy yo hablando al mismo tiempo sin asumir que un nivel es mayor que otro tiene mayor jerarquía que otro todos los niveles digamos que están en un mismo valga la redundancia en un mismo nivel de importancia no hay uno que sea más importante que otro pero si es importante distinguir los diferentes niveles ¿verdad? entonces ¿de qué me sirve ese método de niveles de abstracción? pues que yo distingo más claramente el dominio en el que estoy hablando que a veces estoy hablando de causalidad en un dominio digamos filosófico que a veces estoy hablando de causalidad en un dominio científico estadístico etcétera etcétera ¿verdad? que todos tienen sus particularidades específicamente entonces tengo que distinguirlo con claridad y entender que no estoy hablando del mundo en general estoy hablando de los diferentes dominios específicamente también distinción de niveles epistémicos por ejemplo y eso me sirve mucho con la cuestión de la interpretabilidad de la explicación entender que a veces cuando hablo de explicación me refiero a explicación científica cuando de explicación me refiero a la explicación que se le da a una persona que no es experta o explicación a un experto que todos son conceptos distintos esto de niveles de abstracción basa mucho de su propuesta en jerga computacional de hecho de eso se trata lo que hace Florida y lo que dice es que todo conocimiento que se produce en filosofía y este es ya mi último aporte en esta presentación todo conocimiento que se produce en todo pero en filosofía incluido son modelos no son más que modelos y con modelos para hacer esa distinción no me refiero aquí a la definición que di antes pero algo similar una estructura similar es una visión de la filosofía y del conocimiento en general científico como producción de modelos realmente como producción de modelos los modelos siendo digamos entramados conceptuales por decir así que me producen ciertos resultados cierta capacidad predictiva etcétera etcétera si lo considero desde esa perspectiva pero que no me dice exactamente cómo es la realidad el punto no es explicar la realidad en sí misma como los mismos modelos de interpretación que no buscan interpretar el modelo en sí mismo sino que buscan darle una explicación que me sirva a mí digamos para producir algún resultado algún output por decir así entonces conocimiento filosófico no es más que modelos según esta postura y yo lo trato de esa misma forma y también obviamente esto se basa en la posición de que la filosofía por lo menos su práctica principal podríamos decir tal vez tal vez no lo diría tan así tal vez eso es más duro pero una de sus prácticas fundamentales es la ingeniería conceptual justamente donde lo que uno hace y eso es lo que yo estoy intentando hacer con este tema es digamos meterse con conceptos analizarlos pero también construirlos de cierta forma ¿verdad? y de esa forma aportar a los modelos a esos digamos a ese conocimiento que en realidad lo que es es un modelo y de esa forma digamos que lo depuramos más una vez que le dotamos digamos de conceptos más digamos mejor pensados más estructurados más eficientes y más efectivos esos eran entonces los apuntes que traía sobre la cuestión de cómo me manejo yo con la metodología en mi investigación y bueno gracias a todos los que los que vinieron a escucharnos muchas gracias muchas gracias Sergio por su excelente presentación este vamos a hacer una aclaración bueno aparte que este se reacomodó el cronograma del del congreso a esta mesa redonda dos horas este tenemos que tratar de darle prioridad digamos a que los expositores este duren digamos lo que lo que necesiten durar y sacrificar digamos tiempo de preguntas y respuestas este para para así digamos este poder por lo menos cumplir digamos con las dos horas que se requieren y los expositores no tengan que saltar escena sin más entonces le paso la palabra a este leonardo ortiz repito nada más la este el título de su ponencia filosofía este perdón de la interpretación no no perdón este ahí está en pantalla Felipe filosofía de la ciencia y o filosofía científica perdón sí está ahí adelante es eso muchísimas gracias Felipe bueno primero que todo muchas gracias la organización y Felipe y a Mario por la introducción este bueno yo quiero hablar más como obviamente quiero discutir un asunto metodológico pero además también lidiaré con algunas cuestiones que son si se quieren metafilosóficas quiero decir que no estoy muy acostumbrado a este tipo de cosas me dedico digamos como lo había dicho Felipe al principio más como filosofía de la física y filosofía del espacio-tiempo pero e incluso normalmente pienso que las discusiones metafilosóficas pueden ser un poco estériles sin embargo en este congreso me parece un espacio perfecto para esto porque creo que bueno si han estado en otras ponencias verán que han estado escuchando muchos ejemplos de justamente lo que yo voy a hablar que es filosofía científica también quisiera decir que me apoyo mucho digamos con lo que voy a hablar en las discusiones y el trabajo de Hannes Leipkett que tuvimos la suerte de escucharlo aquí y bueno yo tuve personalmente la suerte de estudiar con él y este por obvias razones entonces va a tener una influencia sobre cómo pienso este tipo de cosas y y si cómo abordo este tipo de problemas menciona Leipkett no sólo por esas razones no sólo por la influencia que haya tenido en mí o lo que sea sino porque además es probablemente la persona que en este momento más está discutiendo esto bajo la etiqueta de filosofía matemática que eso también es algo que yo voy a discutir y los debates actuales sobre este tipo de cosas que no es un debate muy grande en realidad es siempre me parece a mí una de las personas más importantes discutiendo eso por obvias razones de que él está desarrollando esto e incluso él desarrolló esa etiqueta de filosofía matemática como voy a decir en algún momento y bueno el contraste también que yo voy a hacer aquí es entre filosofía científica y filosofía discursiva por así decirlo verdad es decir yo voy a ver una relación entre filosofía de la ciencia y filosofía científica pero estoy contraponiendo la filosofía científica a algo que en la literatura en alguna literatura en todo lado le llaman filosofía discursiva y es simplemente digamos filosofía no científica lo que yo voy a hacer es lo siguiente este es mi mi plan para lo que les voy a presentar primero voy a tener muy rápidamente una contextualización histórica luego voy a definir qué es esto de filosofía científica que lo voy a tener que asociar a la filosofía matemática luego voy a dar un ejemplo muy rápido y que lamentablemente no va a ser un ejemplo de mi investigación porque bueno al principio ese era mi plan verdad este pero no me parece que me tomaría mucho tiempo entonces luego voy a discutir algunas limitaciones de este enfoque de filosofía científica con las cuales voy a si quiere debatir un poco en el sentido de son limitaciones que se presentan en la literatura que algunos autores como Horsteng o por ejemplo Rota hay un paper de Rota diciendo que se llama no recuerdo muy bien el nombre pero tiene que ver con lo permisivo de la filosofía de las matemáticas en la filosofía y luego voy a hacer una relación con la filosofía de la ciencia y con eso simplemente voy a cerrar pero bueno entonces para empezar como les digo algo de historia una pequeña introducción el término filosofía científica me parece a mí a lo que yo he estudiado es un producto del siglo XX principalmente por ejemplo Hans Reichenbach es una de las primeras personas que empieza a discutir este tipo de cosas obviamente esto no quiere decir que la filosofía científica es solo del siglo XX está lejos de ser tan reciente solo que la etiqueta surge más o menos en ese momento y digamos un punto importante o un punto históricamente importante de esto es el libro de Reichenbach que se llama esto es The Rise of Scientific Philosophy en el cual él hace esta distinción que estoy poniendo ahí una distinción entre filosofía de sistemas versus filosofía científica esa es la distinción que él usa obviamente verdad como yo ya les dije yo no voy a usar esa distinción sino que voy a usar esta que es la distinción entre filosofía discursiva y filosofía científica ¿en qué contexto surge esto? bueno surge obviamente conociendo quién es Reichenbach surge en el contexto del del empirismo lógico y por supuesto como pueden algunos tal vez saber uno de los objetivos del empirismo lógico era como desenmascarar muchos de los pseudoproblemas que se supone plaguen la filosofía en general ¿verdad? por ejemplo Russell y Frege pensando en cómo la forma lógica de las proposiciones desenmascara los pseudoproblemos entonces después del análisis lógico las proposiciones filosóficas o terminan siendo tautológicamente verdaderas o tautológicamente falsas pueden ser tautologías o pueden ser contradicciones o pueden ser enunciados empíricos esa era la idea y en los casos ya muy radicales como el de Reichenbach la idea de fondo era erradicar completamente lo que él llamaba esto de filosofía de sistemas eso es nada más un origen no estoy diciendo que eso es lo que yo defiendo y tampoco que eso sea una posición que creo que sea defendible hoy en día para nada pero históricamente pues se construyó así esta idea pero entonces que que es lo que voy a entender yo por filosofía científica hay tres posibilidades que se han dado justamente a través de la historia una de ellas es la 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 filosofía entendida como filosofía para la ciencia que esto es lo que justamente tenía en mente el positivismo lógico es decir una filosofía subordinada a a la ciencia que es una disciplina simplemente auxiliar y que tiene simplemente el objetivo de mejorar el lenguaje de la ciencia esto por ejemplo yo creo que lo mencionó en algún momento Hannes el jueves justamente por la conexión con el positivismo lógico obviamente esta no es la posición que Hannes tendría en ese sentido otra forma de entenderlo es como filosofía como parte de la ciencia esto históricamente lo van a ver en Quine es la idea de Quine la filosofía como en continuidad con las ciencias pero a distintos niveles de abstracción entonces las áreas de la filosofía serían simples extensiones de la ciencia el ejemplo que más usaba Quine que por eso es el que más me viene a la mente es el de la epistemología como simplemente una extensión de la psicología cognitiva y por último podemos entender filosofía científica como filosofía hecha por medio de métodos de los métodos de la ciencia y para mí bueno en esta ponencia y bueno por lo que yo hago particularmente esta es la que me interesa la filosofía hecha por medio de métodos de la ciencia creo que hay todavía gente trabajando o entendiendo la filosofía científica principalmente en el segundo modo pero eso no es algo que me interesa particularmente no me interesa porque la diferencia por lo menos entre esta que le señala filosofía hecha por medio de métodos de la ciencia y las otras dos es que si ustedes ven esta tercera forma no tienen un objeto de estudio específico ¿verdad? y eso es muy importante para mí la filosofía entendida como filosofía para la ciencia la filosofía científica entendida como filosofía para la ciencia o entendida como parte de la ciencia van a tener siempre como objeto de estudio la ciencia o los objetos o los conceptos perdón de propios de las teorías científicas y están completamente de alguna manera unidos a este tipo de objetos de estudio en este caso no ¿verdad? ahora dado que estoy definiendo esto como filosofía hecha por medio de los métodos de la ciencia que estoy entendiendo por métodos de la ciencia sería el método científico por ejemplo sé que aquí estoy haciendo una súper simplificación ¿verdad? cuando digo método científico entiendan métodos científicos y todas las posibilidades que hay pero estoy usando el modelo simplificado este absolutamente simplificado de observación hipótesis experimentación y etcétera ¿verdad? estoy hablando de eso cuando estoy diciendo filosofía científica el problema con eso sería obviamente que esto parece implicar convertir la filosofía en una ciencia empírica ¿qué pasaría en ese caso? bueno nosotros podríamos decir el mundo está poblado por objetos y propiedades si se quiere y por supuesto está todo en discusión acerca de si está también poblado por objetos abstractos pero justamente es una discusión filosófica que aquí no va a ser importante pero el mundo está poblado por objetos concretos ¿verdad? y propiedades y parece sensato dejar a la ciencia describir esos objetos ¿verdad? y propiedades porque la filosofía no parece ser competente para eso la filosofía se ocupa y yo creo que eso es algo que no es debatible prácticamente es decir no estoy seguro obviamente pero supongo que es un consenso general de que la filosofía se ocupa de conceptos ¿verdad? incluso de concepciones comunes y el problema de estos conceptos y concepciones comunes es que no necesariamente encajan de forma perfecta con el mundo es decir siempre existe el problema que es también un problema filosófico de cuál es la forma en que nuestros conceptos tienen relación con el mundo o cómo refieren a objetos en el mundo etcétera etcétera entonces en ese sentido no creo que sea la mejor forma de entender filosofía científica entonces ¿cómo lo voy a entender? hay al menos tres tipos de métodos que se han discutido por ejemplo esto lo ha discutido Hannes y esta parte específicamente la tomo de él en que él dice bueno hay al menos tres tipos de métodos que pueden ser relevantes uno los métodos experimentales que encaja muy bien con la idea de que la filosofía se ocupa de concepciones comunes porque justamente eso es lo que hace hoy en día la filosofía experimental que es tratar de ver cómo los conceptos que se construyen o que se utilizan en la ciencia realmente encajan con los conceptos comunes que utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano o en los problemas que nosotros generamos a nivel conceptual otra forma es métodos computacionales ¿verdad? que son muy comunes en epistemología formal ¿verdad? que serían como modelos de juguete que podemos usar para evaluar nuestras intuiciones filosóficas y por último los métodos matemáticos ¿verdad? que en realidad digamos yo considero que estos dos últimos son lo mismo ¿verdad? lo que diferencia los métodos computacionales de los métodos matemáticos es simplemente el desarrollo histórico que los ha de alguna manera separado y ha hecho que sean independientes y bueno además también los métodos computacionales pues supongo que tendrán también otros elementos que no son de carácter plenamente matemático que serían como de carácter técnico o tecnológico incluso ¿verdad? pero a mí me interesan estos últimos ¿verdad? que serían los métodos matemáticos ¿por qué me interesan más los métodos o sea ¿por qué los métodos matemáticos serían la parte que podemos tomar de la de la ciencia digamos para para hacer filosofía pues porque las matemáticas parecen tener nos dan una digamos nos ayudan a eliminar ambigüedades que son propias del lenguaje cotidiano entonces es una me parece una opción clara eso sí digamos que es lo que estamos entendiendo por matemáticas es también algo muy importante y que esto también lo mencionó en algún momento Hannes en la ponencia el jueves y me parece en otro contexto creo pero es el hecho de que muchas veces el prejuicio de que la matemática es hacer cálculos con números hace que la gente no entienda qué es esto de filosofía matemática y esto de filosofía científica y surgen toda esa serie de prejuicios que en parte son los que me motivan a hacer esta a tener esta discusión ¿verdad? ¿cómo vamos a entender matemáticas? bueno y como lo se debe entender después de todo el desarrollo que ha tenido las matemáticas en el siglo XIX y siglo XX la matemática pues obviamente se tiene las matemáticas se tienen que entender como el estudio de estructuras formales ¿verdad? por medio del mecanismo de la prueba ¿verdad? de inferencias que parten de enunciados matemáticos entonces así entendiendo las matemáticas así y ahora sí podemos tener alguna claridad de qué es lo que se está diciendo o que estoy hablando cuando digo filosofía matemática que si ustedes ven estoy completamente equiparando filosofía matemática con filosofía científica ¿por qué? porque lo que estoy tratando de defender y que se defiende digamos en este tipo de corrientes es que justamente las matemáticas es lo que podemos agarrar lo que podemos tomar de las ciencias y que es útil para la filosofía entonces filosofía matemática sería la aplicación de métodos matemáticos para la solución de problemas filosóficos ahora ¿qué podemos hacer con este método? bueno se pueden hacer muchas cosas aquí puse una lista de cosas que vienen de muchas partes de la literatura y algunas que yo particularmente considero incluso algunas interrelacionadas entre sí nada más es una lista muy general construir y validar argumentos filosóficos complejos simplificar argumentos crear modelos de juguete de juguete como les dije para evaluar nuestras intuiciones etcétera y además que a mí me parece muy interesante la última también permite generar conexiones con áreas científicas que esto es algo que a mí particularmente me interesa mucho es decir conexiones no sólo conceptuales sino también disciplinares ¿verdad? el trabajo intermultidisciplinario es algo que me parece importante para la filosofía a nivel general bueno entonces les dije que les traía un ejemplo es un ejemplo clásico en realidad no consideré que me daría tiempo de dar un ejemplo propio por ejemplo en mi tesis trabajé viendo cuál era la posibilidad de que se pueda definir una hipersuperficie en el espacio tiempo de Minkowski que concuerde con lo que llamamos space-like para ver la posibilidad de un presentismo ¿verdad? que el presentismo sería una tesis según la cual ¿verdad? se puede justamente entender un presente general en todo el espacio tiempo y que son cosas que me interesan a mí en particular pero eso me hubiera llevado muchísimo tiempo y explicarlo y además también hay algunas cosas que todavía estoy desarrollando a pesar de que ya mi tesis la terminé entonces quiero usar un caso propio de la literatura que he usado muchas veces y que aún he estado usando que es el de la causalidad y que me parece interesante es una casualidad porque conecta con algunas cosas que estaba diciendo Sergio anteriormente que me generan incluso preguntas sobre lo que dijo Sergio pero bueno el caso es así tenemos la causalidad que históricamente pues por ejemplo David Hume nos da una definición y genera todo el problema sobre la causalidad ¿verdad? simplemente él diría un objeto seguido por otro objeto donde todos los objetos similares al primero son seguidos por objetos similares al segundo eso es una causa ahora ¿cuál sería la idea? entonces ver cómo podemos hacer un poco más preciso este concepto una forma que históricamente ha surgido es usando probabilidades justamente Reichenbach y en general el empirismo lógico empezó a utilizar mucho las probabilidades pero principalmente Reichenbach y que a mí me parece una de las mejores herramientas para trabajar hoy en día en filosofía entonces esta es una definición ¿verdad? la probabilidad de que un evento sea causado dado un evento C tiene que ser mayor que la probabilidad del evento E solo eso nos dice de alguna manera que entonces el evento C es la causa hay otra formulación que se usan ambas ¿verdad? algunas tienen algunas ventajas unas sobre las otras pero en general son lo mismo ¿verdad? la probabilidad de un evento E dado un evento C tiene que ser mayor que la probabilidad de ese evento E dado que no se da ese otro evento C entonces ahí podemos hablar justamente de una causa C es causa de solo en el caso que se dé esto que la probabilidad del evento dado que la causa sea mayor que la probabilidad del evento sin la causa ¿verdad? dado que no se da la causa entonces esta es una definición mucho más limpia ¿verdad? también hay otras cosas que podemos hacer con esto por ejemplo el principio de causa común que también está interconectado no sé si saltármelo o si discutirlo voy a discutirlo muy rápidamente esto también es muy interesante por parte de Reichenbach ¿verdad? tenemos el problema de las correlaciones y queremos entender si cuando tenemos correlaciones podemos hablar de causalidad entonces creemos un modelo también probabilístico para ver qué sacamos de esto que podemos entender de esto del concepto de causa entonces tenemos esta probabilidad la probabilidad del evento A y B que tiene que ser mayor que la probabilidad del evento A y el evento B solos por aparte eso es simplemente una correlación ¿verdad? esos los casos en los cuales simplemente tenemos dos eventos que podríamos decir se dan al mismo tiempo por ejemplo ¿verdad? no necesariamente ese es el único caso pero es eso ¿verdad? o se da uno después del otro y se da siempre así ¿verdad? estamos preguntándonos por la regularidad como se preguntó David Hume ¿verdad? con su teoría de la causalidad como pura regularidad entonces cuando tenemos una correlación como esta entonces hay tres opciones que A es causa de B que B es causa de A o que ambos hay B y esta es la parte interesante que introdujo Reichenbach hay B ambos son causados por un tercer factor entonces dada esta tercera opción que es la 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 que la que vamos a modelar entonces simplemente vamos a establecer una serie de condiciones que se deben cumplir para eso ¿verdad? por ejemplo es la segunda ¿verdad? la probabilidad de A y de B dado esa causa tiene que ser igual a la probabilidad de A dado esa causa o la probabilidad de B dado esa causa simplemente aquí estamos señalando que A y B son condicionalmente independientes dado C ¿verdad? porque si uno si uno confunde aquí correlación con causalidad pues uno podría pensar más bien que son condicionalmente que son dependientes que son dos variables aleatorias dependientes en este caso pues estamos asumiendo que dado que hay una tercera causa tienen que ser condicionalmente independientes si lo mismo dice solo que de otra manera la ecuación 3 o la si la ecuación 3 y luego tenemos otras dos que también dicen lo mismo de diferentes maneras ¿verdad? la probabilidad de A dado que C tiene que ser mayor que la probabilidad de A dado que no C ¿verdad? que simplemente lo que nos dice es que A y B son más probables en presencia de C que en ausencia de C entonces tenemos simplemente una definición ya formal de lo que es causalidad y que bueno nos concuerda con un esquema como este ¿verdad? que simplemente lo que nos señala es que A y B son independientes entre sí pero son dependientes de C ¿verdad? y por eso es que podemos considerar a C causa tanto de A y de B ¿verdad? entonces simplemente una definición formal como les digo me tienen que creer es un modelo que define esto pero entonces ¿cuál es la gracia aquí? la gracia es que ya resolví el problema de la causalidad no el asunto es que podemos tener algunas nociones de qué queremos decir cuando hablamos de causa entonces tenemos algunas propiedades que podemos atribuirle a la causalidad uno ¿verdad? que existe la posibilidad de irrelevancia hay eventos que están correlacionados pero no son relevantes para los efectos ¿verdad? también podemos decir que esta es una un poco más complicada tendría que elaborar un poco más pero la pongo por ahí ¿verdad? es que existe asimetría por ejemplo el principio de causa común que es de Reichenbach él justamente muestra cómo hay una simetría dado que tiene que haber este que las causas este tienen que estar antes de los efectos y bueno por último tenemos también otra propiedad que es la de regularidad de spooly eventos correlacionados uno seguido por otro pueden ser simplemente regularidades es eso y sin embargo con el con este criterio que lo que simplemente nos está diciendo es que la 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 probabilidad o sea la causa simplemente cambia la probabilidad de los que los efectos se den entonces podemos entender cuándo es que tenemos regularidades espurias y cuándo no y por último lo que nos muestra el principio de causa común que las correlaciones que no son resultado de un evento causado digamos que un evento que causa al otro son finalmente derivadas de correlaciones probabilísticas que de una relación de otra relación causal entonces tenemos como les digo una noción más clara de qué es la causalidad esto es un ejemplo de cómo podemos usar un método matemático para tratar un problema filosófico entonces en general aquí se va puede ver el voy un poquito atrás para discutir el procedimiento general si se quiere verdad tenemos una hipótesis filosófica que está informalmente expresada y por lo tanto su contenido va a ser bastante indeterminado impreciso y vamos a necesitar hacerlo más preciso entonces asociamos algún tipo de modelo matemático para que extraemos la estructura matemática de estos conceptos y así entre los métodos matemáticos en juego nos permiten entender la estructura de nuestra hipótesis y obtenemos como resultado un contenido más claro que se puede tener para el que se puede nos permite tener una mejor interpretación de la hipótesis verdad que es la de la causalidad eso es solo como les digo un ejemplo ahora sí entonces limitaciones la primera la puse así piedra de toque verdad las ciencias naturales tienen claramente una piedra de toque verdad que es la experiencia sensorial o el dato empírico como le quieran llamar en cambio pues la filosofía parece no tener una piedra de toque verdad algunas personas podrán decir tal vez el sentido común que es por ejemplo lo que hace la filosofía experimental pero aún así siempre surge la pregunta de cómo refutar por ejemplo una teoría filosófica incluso cuando esta está formalmente está definida está formalizada esta es una objeción que he visto en la literatura que justamente a mí me parece no da con el punto porque parece ser que no entender bien lo que está haciendo la filosofía matemática hace pensar a la gente que lo que se está buscando es resolver problemas como se resuelvan en las ciencias naturales de forma completamente certera y única ese no es el punto verdad los métodos matemáticos no 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 introducen contenido filosófico verdad en el sistema la filosofía sigue siendo filosofía y yo creo que una característica particular de la filosofía es que va a tener problemas que no son que no no tienen solución verdad porque no no es el objetivo en sí dar solución de estos problemas sino simplemente refinarlos para tener mejores mejores conceptos para entender el mundo, entender las cosas, entender los problemas a nivel general. Otra objeción que se ha dado en la literatura es el valor de la idealización, ¿verdad? Porque de estos modelos, uno de los matemáticos, obviamente van a ser modelos idealizados. En las ciencias, digamos, en las ciencias naturales, el valor de la idealización es claro, ¿verdad? Porque lo que buscamos es predicción, ¿verdad? Por ejemplo, o poder manipular objetos del mundo. Entonces, una idealización que es eficiente, pues, no es problemática. En cambio, nos preguntamos en filosofía, dado que no estamos teniendo esta piedra de toque inicial, ¿cuál es el valor de la idealización? Nuevamente, digamos, respondo más o menos con lo mismo, ¿verdad? Es decir, el objetivo no es resolver los problemas, es simplemente refinar los problemas a nivel conceptual o refinar los conceptos mismos o crear mejores conceptos en ese sentido. Entonces, yo, disculpa, creo que sería prudente cinco minutillos más porque si no, no le va a dar tiempo a Mario y muy poco tiempo al público. Perfecto, perfecto. Sí, ya estoy, de hecho, casi terminando. Entonces, nada más hablo de la última limitación, ¿verdad? Y que es que no podemos asumir que nuestro mundo conceptual, dicen las objeciones, está matemáticamente estructurado, ¿verdad? Nuevamente, esto me parece parte de un prejuicio porque no estamos diciendo o no se dice que con este tipo de métodos se resuelven todos los problemas filosóficos. Un requerimiento que uno tiene es que estos conceptos que vamos a evaluar o con los cuales vamos a trabajar tienen que tener cierta estructura ya de previo. En ese sentido, digamos, algunas críticas decían parece que estos métodos son completamente dispensables, no son necesarios. Claramente, ¿verdad? No se está diciendo que tengan que ser necesarios, sino que simplemente son herramientas para el refinamiento conceptual y no todos los problemas de la filosofía van a entrar aquí, ¿verdad? Incluso uno podría decir, ¿verdad?, nada más rápidamente, ¿verdad?, que es muy posible que la filosofía discursiva tenga más bien más contacto, ¿verdad?, con los conceptos, con nuestro pool de conceptos, ¿verdad?, a nivel general, porque la mayoría de estos conceptos van a ser conceptos cotidianos, ¿verdad? Pero aún así existen, y empíricamente lo sabemos porque ya se han usado ciertos conceptos que se pueden abordar de esta manera. Ok, algunas implicaciones, y la conexión que yo quiero hacer con la filosofía de la ciencia es que usando, por ejemplo, la distinción entre la imagen manifiesta y la imagen científica que usaba Sellars, yo podría decir, sí, está bien, tal vez es problemático cuando estamos hablando de la imagen manifiesta, ¿verdad?, nuestros conceptos cotidianos que no necesariamente todos puedan tener esta estructura necesaria para ser abordados de esta manera, pero para mí, digamos, en particular, que esto sí es lo que defiendo yo a nivel personal, es interesante ver que en el caso de la imagen científica, pues yo creo que nos podemos asegurar de previo que estos conceptos que usamos en la imagen científica, en nuestras teorías científicas, pues van a tener esa estructura, porque justamente están construidos de esa manera. Entonces, ese tipo de framework, es el del, por ejemplo, el de la imagen científica, el framework de la imagen científica, es el que yo siento que sin ambigüedades y sin problemas podemos usar los métodos matemáticos con los que estamos hablando. Entonces, yo veo una conexión muy fuerte entre la filosofía científica, la filosofía matemática y la filosofía de la ciencia, tan fuerte que para mí es ineludible, por lo menos hoy en día, como se hace la filosofía de la ciencia. Esto tiene algunas ventajas, ¿verdad?, que es que reduce la brecha entre la práctica científica y la práctica filosófica, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunos casos en la historia de la filosofía, en los cuales uno ve que han habido intentos de discutir problemas que son plenamente filosóficos, científicos, perdón, sin el conocimiento científico mínimo como para tener una discusión constructiva, ¿verdad? Y, bueno, otra ventaja es que reduce el uso de un lenguaje extraño a la ciencia para hablar de la ciencia, que es estar relacionado con lo primero, ¿verdad?, que nos genera el problema de la falta de rigurosidad. Y algunos retos, ¿verdad?, se necesita el conocimiento científico para hacer filosofía de la ciencia, es algo que yo defiendo, y también no quedan muy claros los límites disciplinares en algunos casos entre la filosofía de la ciencia y la filosofía en general. Y, bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leonardo. Sin más, vamos a pasar a la presentación de Mario Turingham, que se titula Cuando los hechos confrontan a la teoría, teoría ideal y teoría no ideal en filosofía política normativa. Adelante, Mario. Gracias. Voy a compartir pantalla. Indica, ¿así ya la pueden ver? Sí. Sí, ya la vemos. Muchas gracias, Felipe, por la presentación. Bueno, como indicó Felipe, el tema de mi conferencia trata sobre este vínculo entre si quiere lo factual y la teoría dentro del contexto de la teoría política normativa, puntualmente dentro de esta dicotomía que se ha llegado a llamar teoría ideal y teoría no ideal dentro de la filosofía política normativa. El esquema de mi presentación o la estructura es la siguiente. Voy a hacer unos breves comentarios sobre filosofía política normativa y filosofía política normativa. Luego quiero hablar sobre cómo funciona la teoría ideal, que sería en este caso la teoría dominante dentro del contexto de filosofía política, analítica. Pasaría luego a tratar el tema del giro práctico en teoría política, que es lo que nos permite llegar al lado de las teorías no ideales. Y a lo que se ha llamado el giro metodológico dentro de la filosofía política. Finalmente, quiero dar un ejemplo de cómo funcionan esas teorías no ideales, tratando o explicando cómo funciona la filosofía política empíricamente comprometida, empíricamente comprometida, y como mencioné en la introducción, no estoy y no es el fin de esta ponencia hacer una defensa ultranza de las teorías no ideales o de la filosofía política empíricamente comprometida, sino mostrar básicamente cómo está funcionando este debate y las maneras en que metodológicamente ha estado avanzando la filosofía política normativa. Empiezo entonces con unas breves consideraciones, como indiqué, sobre filosofía política normativa. Aquí estoy trabajando desde el primer punto, el primer apartado de Justice of Fairness de John Rawls, que vendría a ser el ejemplar de la filosofía política normativa debido a la dominante, debido al rol preponderante que A Theory of Justice ha tenido en el renacer de la filosofía política como una disciplina a partir de los 70s. En este texto, Rawls identifica cuatro grandes roles de la filosofía política normativa. Y los quiero traer a colación porque finalmente si vamos a hablar de la metodología y sobre qué se supone que hace y cómo trabajan los filósofos políticos que están dentro de este subcampo de la filosofía política, es importante saber qué es lo que se supone que ellos están haciendo, o cuál es su meta y cuál es el aim de esta empresa. En primer lugar, habría un rol práctico y este rol práctico tiene que ver con el aporte que los filósofos políticos pueden dar a la resolución de disputas políticas fundacionales, entiéndase, conflictos políticos en general, pero también cuestiones más abstractas y fundamentales sobre el orden social. En ese sentido, algo, una manera a través de la cual los filósofos pueden aportar estudiando cuáles son las bases filosóficas y morales que subyacen todas estas disputas con el fin de tratar de identificar puntos comunes que podrían eventualmente ayudar a encontrar consensos que eventualmente fomenten o permitan una solución a este tipo de disputas. en segundo lugar hay un rol de orientación y aquí es muy importante enfatizar el valor normativo de la filosofía política en tanto que puede moldear la manera en que los ciudadanos entienden cómo funcionan sus instituciones. Esto va a ser similar pero hay que entender la diferencia con el siguiente punto que tiene que ver más bien con el tema de la reconciliación que en un tono muy hegeliano Rawls indica que la filosofía política normativa también tiene la capacidad de ayudar a los ciudadanos a entender cuál es la racionalidad interna de las instituciones políticas y sociales y esto es relevante sobre todo para calmar la muchas veces razonable y común frustración de la ciudadanía. Pensemos en este caso algo como el caso reciente de corrupción en Costa Rica hay muchos ciudadanos que ante la indignación preferirían algo así como una una hoguera pública en la cual se dé justicia a los corruptos no obstante un elemento fundamental de las sociedades democráticas como es el principio de inocencia y el debido proceso implica que eso no se puede hacer entonces el filósofo político normativo y la filosofía política normativa como tal tiene un rol a nivel social de explicar por qué tenemos ciertas instituciones que tal vez a veces no nos gusta cómo funcionan y tal vez a veces atracen si se quiere lograr el nivel de justicia social que se desea no obstante estas instituciones están ahí por alguna razón y eso es algo que los filósofos pueden explicar y finalmente está el punto del rol de la filosofía política normativa como una una un campo que puede desarrollar utopías realistas las utopías son todo un tema dentro de la historia del pensamiento político y en el caso de Rawls lo que él quiere indicar es que este tipo de filosofía hace utopías realistas en tanto que explora los límites de aquello que es políticamente posible no entendido en un sentido netamente empírico sino en un sentido más amplio y racional de tratar de entender cuáles pueden ser los límites de lo político de los diferentes proyectos políticos eso nos da una idea de más o menos qué es lo que pretende la filosofía política normativa ahora aquí tenemos un esquema desarrollado por el filósofo argentino Pablo Gilabert sobre cómo funciona a la luz de la teoría rolciana la teoría ideal y qué es teoría ideal qué sería teoría no ideal cómo funcionaría cada una hay tres dimensiones aquí tipos de justificación dimensiones de una concepción política y el tipo de teoría entonces para la teoría rolciana la teoría ideal se mantendría en los dos puntos iniciales que vemos debajo de las dimensiones de una concepción política a saber estaremos hablando de principios fundamentales de una concepción política aquí por concepción política piensen no en una teoría sino en una concepción de justicia a partir de la cual se puede organizar la sociedad de una manera justa entonces en primer lugar tendríamos principios fundamentales en segundo lugar tendríamos un esquema institucional que se supone implementa los principios que encontramos en D1 y en último lugar estarían los procesos de reforma que llevarían a la realización de esas instituciones que encontramos en D2 que de nuevo responden a los principios fundamentales que están en D1 cada uno de estos niveles o dimensiones de la concepción política tienen diferentes tipos de justificación en el caso de los principios fundamentales apelaríamos a una justificación moral abstracta donde se definen por ejemplo cuáles son las características fundamentales de las personas a nivel de sistemas de incentivos su psicología moral y se puede desarrollar a través de experimentos mentales o argumentos trascendentales y otro tipo de metodologías de la ética se puede llegar a derivar estos principios fundamentales luego se llevaría a la justificación inicial política que es a partir de la cual encontramos estos esquemas institucionales esta justificación a lo que hace referencia es a tratar de justificar si un esquema institucional es dos cosas relevantes aquí si es viable en el sentido de si es un sistema estable o no de nuevo aquí estamos haciendo referencia a sistemas de incentivos y conducta humana básica y por otro lado tiene que ver también el tema con qué tan deseable son estos esquemas institucionales y la deseabilidad se establece a partir del concepto de lo que es moralmente óptimo es decir si tenemos diferentes esquemas institucionales podemos evaluar cuál es más deseable que otro y el más deseable será aquel que denominamos moralmente óptimo y así se definen cuáles son los esquemas institucionales que se desean y finalmente los procesos de reforma hacen referencia a estrategias políticas a partir de las cuales ya se pueden llegar a conseguir estos y a producir estos esquemas institucionales este último nivel que hace más referencia siquiera estrategia política en el sentido duro esto va desde lo electoral hacia estrategias políticas de alianzas y demás eso sería la teoría no ideal pero en teoría no ideal tenemos principios fundamentales y luego esquemas institucionales y la lógica de la teoría ideal sería primero el filósofo debe establecer estos principios fundamentales y a partir de ellos ya puede empezar con el proceso de derivación de los esquemas que están implementando esos principios fundamentales y si bien puede existir algún tipo de retroalimentación por ejemplo entre D3 y D2 en el tanto tal vez algún no existen los medios políticos para alcanzar ciertos esquemas institucionales y por lo tanto tal vez se deba variar debido a que no es viable alcanzar cierto esquema institucional aunque al inicio se pensaba lo contrario los principios fundamentales no cambian porque siempre se tiene que estar cotejando tanto D3 como D2 contra D1 entonces hay una primacía de D1 y estos principios fundamentales frente a esquemas institucionales y procesos de reforma que eventualmente permitirán alcanzar estos esquemas si se quiere de manera muy concreta la idea que es importante que se lleven de este esquema es la primacía de los principios fundamentales el filósofo primero desde una perspectiva abstracta y desde una metodología abstracta moral desarrolla principios fundamentales y lo demás se deriva de ello ¿qué es este giro práctico en la teoría política? y aquí hacemos referencia cuando hablo de teorías no ideales aquí hay muchas cosas y justamente por el valor informativo que espero tenga esta ponencia hago este listado la teoría ideal es quizá la principal manera en la que se hace referencia a este tipo de teoría política no obstante también hay otros modos en que se le llama enfoque práctico independiente también moralismo o también filosofía aplicada estos nombres van a variar dependiendo de quién esté hablando de ellos por ejemplo las personas que trabajan teoría no ideal van a hacer referencia a su contrario como teoría ideal aquellos que trabajan en el enfoque práctico dependiente harán referencia a su contrario como el enfoque práctico independiente y así sucesivamente el realismo se opondría moralismo filosofía empíricamente comprometida contrastaría con la filosofía aplicada y el pragmatismo que habrían dos vertientes el político y el epistemológico no discutirían tanto con un nombre específico sino que harían su crítica si siquiera a la teoría ideal pero más sobre todo a la teoría política normativa dominante digamos al mainstream political theory o normative political theory y aquí hay una lista de autores para que se den una idea más o menos de quiénes están en este campo que están criticando al otro lado de la cancha giro práctico en teoría política en teoría política ¿en qué consiste el giro metodológico del que hablaba al inicio? bueno hay un conjunto de críticas estas no es una lista comprensiva de críticas a saber no son todas las críticas que existen son algunas críticas que considero que son relevantes quizá las más relevantes la primera tiene que ver con el dogmatismo cuando partimos desde una doctrina donde hay una primacía de los principios fundamentales si hay un desacuerdo a nivel social de esos principios fundamentales la teoría no parece que nos vaya a dar demasiado practical purchase es decir aquellos que están en desacuerdo con las premisas iniciales y con estos principios probablemente no van a comprar las consecuencias prácticas de esta teoría y en ese sentido una de las críticas que se hace metodológicamente hablando es bueno ¿para qué vamos a depender de un principio fundamental con el cual puede ser que muchas personas estén en desacuerdo? esto no parece ser prácticamente útil el segundo punto aquí podría ser el de la en la segunda crítica sería la inverosimilitud de las recomendaciones prácticas aquí se hace referencia por ejemplo al marco utilitarista y a la ética animal de Peter Singer a partir de la cual lo que se sigue de sus principios es que se debería prohibir la la experimentación con animales no obstante parte de lo que dicen aquellos que están desde nuestro campo es bueno ¿qué hacemos nosotros como filósofos llevando a la mesa de la discusión este tipo de conclusiones si sabemos que la vida de muchas personas y la manera en que la industria trabaja y demás no va a permitir que este tipo de recomendación se imponga entonces tal vez alguien diga bueno no importa tenemos que mantener nuestro marco moral alto y simplemente insistir con que no debería haber experimentación animal no obstante filósofos interesados en tener un mayor impacto en la sociedad dicen esto esto no tiene mucho sentido el filósofo queda como una persona alienada y que no entiende las necesidades de la industria o que no entiende las necesidades de que aquellas cosas que son requisito para poder tener un sistema de salud global más amplio y mejor y que funcione mejor el tercer punto sería aquí por ejemplo la teoría del second best y los problemas de implementación y aquí a lo que haría referencia es al hecho de que muchas veces si tenemos que elegir entre no hacer nada y tratar de implementar un proceso que al final no se va a lograr implementar totalmente puede ser que las consecuencias sean peor cuando las cosas quedan a medio palo que si no se hiciera nada y cuando tenemos un esquema que nos impone unos principios fundamentales y un marco institucional y unas prácticas para que nos lleven a este quedamos constreñidos y sin capacidad de ser más flexibles a la hora de tratar de imponer teorías que tal vez no estén en línea con los principios no sean las medidas que estén de mejor manera en línea con los principios fundamentales no obstante sigue siendo mejor que tratar de implementar aquello que existe en línea con los principios fundamentales pero que no necesariamente va a llegar a buen puerto y por lo tanto puede crear más problemas el cuarto elemento aquí es la crítica de los puntos ciegos a saber cuando partimos de principios fundamentales y no miramos más bien a las injusticias actuales terminamos llevando a cabo un conjunto de idealizaciones que tienden a excluir a los grupos marginales de aquí por ejemplo la crítica de Susan Muller Aukin hacia Rawls debido a la manera en que él conceptualiza en su teoría de la justicia a la familia es tal vez uno de los mejores ejemplos de cómo partir desde el teorizar abstracto y del teorizar moral más abstracto puede muchas veces dejar de lado situaciones de injusticia que se supone una teoría política normativa debería estar lidiando ahora esto nos lleva a cuáles son los compromisos metodológicos de aquellos que están trabajando desde la teoría no ideal aquí principalmente me baso en la teoría práctico dependiente son dos elementos que son importantes aquí el primero sería que a la hora de hacer teoría el contenido y la justificación de los principios políticos normativos van a depender de las prácticas que estos están regulando es decir cuando estamos pensando en cómo brindar soluciones a ciertas prácticas o dar ciertas recomendaciones a ciertas instituciones deberíamos partir desde una comprensión o digamos desde estos dos elementos desde las prácticas y las instituciones y no desde una teorización abstracta y aquí vuelvo al mapa o al esquema donde el punto sería no vamos a partir ya de D1 sino que vamos a partir de D2 o incluso de D3 obviamente esta distinción de los tipos de teoría teoría ideal y teoría no ideal probablemente que hay una discrepancia de que sea cada cosa pero para aquellos trabajando de teoría no ideal simplemente esta distinción se borra y el punto sería vamos a trabajar desde los esquemas institucionales o desde los procesos de reforma un segundo punto que es un compromiso metodológico de parte de este tipo de teoría es que el enfoque interpretativo está basado ellos adoptan un enfoque interpretativo basado en la práctica desde el cual los principios normativos se van a derivar de la interpretación de la práctica que estos regulan es decir las prácticas sociales y políticas van a constreñir los principios normativos hay que interpretar para qué funcionan ciertas instituciones o cuál es el fin de ciertas instituciones y hay que interpretar las prácticas sociales y posteriormente se puede hacer una aplicación de principios normativos pero no se puede hacer una aplicación de principios normativos sin abstracto voy entonces a dar un ejemplo de ello haciendo uso de la empirically engaged political philosophy es muy complicado traducir esto tanto en inglés al español pero al mismo tiempo en inglés a veces da una imagen que tal vez es incorrecta porque el nombre que usa Jonathan Wolff que es el mayor proponente de esta teoría es empirically engaged philosophy tal cual filosofía política comprometida pero a veces esto suena un poco como activismo pero en realidad es engaged en el sentido de empirically engaged que nos dice Jonathan Wolff hay seis elementos o seis pasos a la hora de hacer teoría política que las personas deberían seguir en primer lugar habría que identificar el tema y su situación actual mi tesis doctoral es sobre migración entonces voy a usar un ejemplo de migración si queremos saber por ejemplo qué nos puede decir la filosofía política normativa sobre los migrantes irregulares lo primero sería identificar el tema y la situación actual probablemente esto nos va a llevar a darnos cuenta que habría que elegir un país particular porque los sistemas de migración y la situación de migración son diferentes en todos los países habría que además por ejemplo si yo me sitúo en el caso de Costa Rica tendría que identificar la situación identificar el tema más puntual migración irregular en Costa Rica y la situación y esto va a implicar meterse en la discusión con la literatura empírica al mismo tiempo con la literatura legal para entender qué es necesariamente lo que está pasando no basta con leer un par de artículos periodísticos como si no fuera suficiente en segundo lugar el punto sería una vez que se identifica la situación hay que identificar cuáles son los argumentos y los valores en cuestión quién está qué diferentes posiciones hay respecto de la migración irregular por ejemplo en qué valores se sustentan las personas que por ejemplo están a favor de que sea muy estricto el Estado a la hora de lidiar con los migrantes irregulares o cuáles son los argumentos y los valores en los cuales se fundamentan esos argumentos de las personas que quieren más bien una política más flexible hacia los migrantes irregulares luego habría que pasar a un tercer punto que no es a partir de esto entonces ya decir quién tiene razón no hay que ir a la historia y hay que comparar hay que ver qué ha pasado dentro de este contexto y esta discusión a lo largo de la historia cómo la situación ha variado y al mismo tiempo habría que comparar lo que ocurre en el contexto en el que uno está trabajando con lo que ocurre en otros contextos finalmente de aquí se pasa a la creación de una matriz de soluciones posibles y lo que sigue si es lo más complicado y es la evaluación de las opciones y aquí alguien podría decir bueno muy sencillo tenemos ya la matriz de soluciones simplemente elegimos un concepto moral abstracto y lo aplicamos pero eso nos llevaría un poco a lo que sería para Wolf filosofía aplicada y eso nos serviría entonces poner en una balanza las diferentes soluciones es la parte más complicada y él en particular recomienda partir de principios morales si se quiere muy fundamentales como la reducción de daños algo que parece ser bastante neutro eso se podría discutir pero la idea sería harm reduction como el principal rasero a partir del cual se va a elegir dentro de distintas opciones y finalmente el filósofo podría llegar eventualmente un tipo de resolución entendido esto como una recomendación de política pública o simplemente como la resolución a nivel argumentativo de cuál debería ser la postura normativa que el estado costarriciano se tome en relación a los migrantes irregulares termino haciendo referencia a las limitaciones que puede tener un enfoque como estos y una metodología como estos en primer lugar hay una renuncia a una teoría omnicomprensiva de la política que es algo a lo que muchas veces las personas les interesa o los políticos están los filósofos están muy interesados en tener algo que les dé respuestas a todos los diferentes problemas claramente ese tipo de metodología lo que hace más bien es obligar a ir a lo a lo particular y quedarse en lo particular luego también está una crítica que hacen aquellos desde que trabajan desde teoría ideal diciendo bueno esto hasta qué punto realmente es distinto de lo que se está criticando dado que se puede entender desde una perspectiva de teoría ideal se podría aplicar la teoría ideal de una manera similar a cómo se está aplicando este tipo de teoría y finalmente algo que tuve la oportunidad de preguntarle a Jonathan Wolf es qué pasa con la manera en que se comienza a borrar tal vez esta distinción entre la academia y el activismo y esto creo que es una de las limitaciones muy claras que hay aquí dado que a veces el filósofo se puede ver tentado en argumentar a favor de aquello que él considera que es con lo que él está políticamente de acuerdo y tratar de lidiar con esos sesgos siempre va a ser algo problemático aquí hay una breve lista de referencias sobre el tema y pues con esto concluiría mi presentación muchas gracias bueno muchas gracias a Sergio a Leonardo y a Mario por sus excelentes conferencias ahora abriremos el espacio para las preguntas y respuestas al público la dinámica para las preguntas y respuestas es que si alguien tiene o quiere formular una pregunta le mando un mensaje directo con la letra Q y yo le cedo la palabra conforme me vayan llegando los mensajes lo segundo es que las preguntas deben ser pertinentes con respecto al tema de la charla si una pregunta no es atinente al tema entonces no se responderá y se pasará inmediatamente a la segunda pregunta y por último la mesa concluye a las dos en punto entonces independientemente digamos si quedaron preguntas sin responder a las dos tenemos que cerrar por fuerza la mesa entonces sin más vamos a ver si todavía no me llega ningún mensaje si quiere voy yo Felipe está bien perdón dije a las dos de la tarde es a las cuatro me confundí empezó Mario en primer lugar quería felicitarlos a ustedes tres caballeros de la mesa hoy a Mario Leo y a Sergio un buen trabajo ustedes han venido haciendo un buen trabajo de acompañamiento y de seguimiento de sus propias investigaciones ya eso por si es una buena es un buen modo de proceder neto y es parte de un juego bien pensado en filosofía me escucha me escuchan si Felipe me escucha si 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 todos le di cara de extrañeza entonces por un momento pensé bien y les decía los felicito por este trabajo por 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 pensar por pensar y generar digamos pensar un buen trecho de trazo filosófico en los campos en los que han elegido y avanzar en ellos un alto compromiso de a fondo quería felicitarlos en primer lugar y quería hacer una pregunta general y ver qué piensan ustedes sobre 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 el compromiso que supone el método si quisiera decirlo en corto es sobre el compromiso si es que lo hay yo creo que lo hay pero sobre el compromiso que se adquiere con el método con la identificación con la adopción de de método estoy pensando digo digo el background primero y después la pregunta estoy pensando en en una tesis que que a mí me ha llamado la atención durante cierto tiempo en relación con el método o bien una exigencia voy a llamar una exigencia la la delgadez filosófica del método y la pregunta es más o menos como sigue pueden pensar ustedes pueden pensar en sus métodos de en sus campos de trabajo filosófico y afirma y afirmar con seguridad que no expresan un compromiso filosófico es decir metafísico sistemológico lógico compromiso en el sentido de de exigencia para quienes nos escuchan ustedes en relación con el método y por lo tanto robustos en términos filosóficos no sé si me explico con la pregunta porque la puedo parafrasear de otro modo parafrasear y decir de otro modo yo estaría bien si lo parafrasear porque la verdad no comprendí muy bien yo no sé si Mario sin embargo creo que si asintió entonces para ver si yo asintió en que repitiera creo que entiendo entonces no sé si respondemos y así tal vez respondiendo tal vez yo entiendo para no violar la paráfrasis puedo entonces violar mi propia proposición bueno creo que eso dependerá digamos por ejemplo si entendí bien la pregunta verdad es decir para reformular más o menos lo que entendí la pregunta es si entonces dado que por ejemplo yo me estoy comprometiendo con una filosofía científica estoy diciendo algo sobre qué significa la ciencia en términos ontológicos si se quiere o puede ser epistemológico no importa cuál pero la pregunta sería si yo asumo algo sobre la ciencia y que por eso entonces yo uso filosofía científica es así así es y si ustedes se atreven a aceptar el principio de delgadez del método podrías explicar qué quieres decir es el es el distanciamiento es como para decir de este modo si yo digo que para para entender por ejemplo un movimiento social ustedes necesitan el método dialéctico marxista por ejemplo a lo mejor también necesita capturar y adquirir toda una serie de concepciones relativas a la aproximación que están haciendo que es digamos el marxismo entonces su método es una filosofía su vez y por lo tanto quiere un compromiso muy fuerte quien lo escucha va a tener que ser marxista o no entenderle o hacer alguna otra cosa eso para todos los para todos los otros para la filosofía de la ciencia vale vale para la filosofía de la información para todos los campos por eso decían en sus propios campos ustedes se complementen con un principio de delgadez del método y si sí podrían afirmar que sus métodos pueden independizarse altamente de la filosofía que exigen a quienes les están hablando o sus receptores del trabajo que les son no yo creo que no o sea en mi caso particular yo creo que no digamos que uno no necesariamente tiene que comprometerse digamos con con el método en un sentido fuerte es decir creo que el método podrá ser una herramienta o un modo de trabajo verdad es decir no es lo mismo decir que uso este método de trabajo a decir que yo creo que la realidad está constituida por A o por B entonces en mi caso particular ese es el enfoque que yo utilizo es decir a mí me parece que simplemente es una herramienta útil utilizar métodos matemáticos dado que estoy hablando de constructos teóricos que están construidos de esa manera de eso no derivo que la ciencia tenga un estatus especial ni que necesite usarse este método en todos los casos ni que solo este método se debe usar incluso en los casos que yo lo uso simplemente me parece que la cuestión del método es una una herramienta algo que te da una serie de pasos a seguir para resolver unos ciertos tipos de problemas y que esa solución pues obviamente va a estar determinada por ese método y ya digamos yo de mi parte diría que me parece que el compromiso con ese principio de delgadeces ¿sí? de que pero tiene su nombre pero me parece un principio deseable a nivel metodológico no diría que me parece algo mal pero sí concuerdo también con lo que afirmaba Leo de ver el método si quiere más como una herramienta en el sentido de que si yo afirmo algo y después viene un marxista y me dice bueno pero a partir del método dialéctico se sigue tal otra cosa yo podría decir claro estamos usando métodos distintos estoy de acuerdo con que podemos llegar a conclusiones distintas la crítica si se quiere más sustancial o de contenido sobre por qué debería preferirse un método sobre otro es una crítica es una discusión que se puede dar pero yo si ahí tal vez soy si se quiere tal vez somos un poco más cínicos a la utilidad del método lo vemos como una cuestión muy instrumental la función que cumpliría este incluso eso se resuelve me parece a mí en el orden de lo pragmático es decir es simplemente en práctica yo decido eso no dentro del framework ¿verdad? sino que lo hago desde fuera por una cuestión práctica nada más el principio perdón el principio se llama la de de liviandad del método y es que es algo que yo expuse hace un año en una en el coloquio sobre metodología y es algo que por allá andando vueltas que quería explotar queríamos explotar de hecho con Luis con Luis Mesa queríamos explotar eso esa noción o el principio de liviandad del método para usar el término más preciso que ven no ando de vuelta pero es liviandad del método y obviamente tiene que ver con mire si yo quiero construir con madera esta habitación pues utilizo ciertas herramientas no sé martillos cerruches cierto modo de cortar ciertos elementos que son irrelevantes con o que no exigen una identificación estética por ejemplo simplemente son herramientas se puede se puede hacer eso con la filosofía que ustedes estén haciendo esa es la pregunta para ahora ahora que ya entendí la pregunta después de esas intervenciones no si totalmente estoy de acuerdo con lo que dijo leo y con lo que dijo mario yo creo que de eso va exactamente el metamétodo del que hablé un poquito que es el de niveles de abstracción justamente el hecho es pensar que cuando uno está diciendo algo en filosofía o está produciendo conocimiento filosófico no está directamente exacto eso mismo que usted dice no está comprometiéndose con que así es la realidad tal como es verdad objetivamente o algo por el estilo sino que uno lo que está haciendo es modelando de alguna forma ese sistema que llamaríamos digamos la realidad y en ese sentido al final lo que lo que es más importante como decía leo es un principio de pragmatismo por decirlo así un principio de practicidad de cuál es el método que me va a producir resultados más deseables en el sentido de que tal vez sean el método más eficiente para producir los resultados que quiero o el que me dé resultados más precisos o el que me dé resultados que en general sean más explicativos que incluyan tal vez más fenómenos con una sola explicación o algo por el estilo o sea uno puede utilizar varios criterios de este tipo pero ese es el punto de por qué escogir uno un método es justamente por eso por razones prácticas no porque uno esté como usted decía antes comprometiéndose digamos con con que la realidad es de tal o cual forma y yo creo que de hecho es interesante que pregunte eso porque yo creo que justamente las confusiones que ocurren en filosofía sobre el método van por ese lado porque yo creo que la gente sí tiende a no aceptar o no pensar en ese principio de liviandad y más bien pensar que al escoger un método uno se compromete con que la realidad es como dice el método y ese es justamente el problema eso es lo que hace que haya tanta confusión sobre métodos y tanto tal vez desacuerdo innecesario en muchas ocasiones me parece muchas gracias muchas gracias ahora tenemos la pregunta de Octavio sigue Octavio entonces adelante Octavio hola ¿cómo están? bien gracias muy bien bueno mi pregunta una es para Sergio y otra es para Mario bueno la pregunta para Sergio es si de la familiaridad depende la calidad metodológica o sea la familiaridad con el campo como Sergio lo dijo al inicio de la ponencia y la mayor calidad metodológica obviamente es lo deseable esto no nos exigiría ser expertos o sea ¿hasta dónde llegaría esa familiaridad con el campo ¿verdad? ¿hasta cuál es el límite? esa sería la pregunta para Sergio y la pregunta para Mario es bueno por lo que entendí de la ponencia es que la discusión es relevante si existe una distinción entre principios a priori y algunos como dijeron leyes instituciones etcétera que serían digamos elementos empíricos sin embargo hay razones para rechazar esta distinción entonces si la distinción puede ser rechazada la distinción la discusión digamos que se tiene sobre la diferencia entre teoría ideal y teoría empíricamente comprometida no sería una discusión basada en una distinción espuria o sea una discusión basada en una distinción que no se sigue y que simplemente sería una distinción una discusión que no tiene un asidero por decirlo de alguna forma conceptual esas serían las dos preguntas adelante Mario ya que su respuesta es súper corta ok en mi caso gracias Octavio por la pregunta los principios de la teoría ideal los que son principios fundamentales que se justifican a partir de una justificación moral abstracta no son principios a priori en ese sentido yo estoy de acuerdo con usted de que esa es una distinción falsa y por lo tanto la discusión no está ahí sino en si debemos comenzar con esos principios o si esos principios se deben aplicar en un paso posterior después de haber hecho un proceso de interpretación de las prácticas sociales y políticas pero ¿de dónde provendrían esos principios? igual pueden provenir de una justificación si quiere moral abstracta pero el momento de aplicación es posterior no sería el punto de partida entonces la discusión es básicamente por dónde empezamos a teorizar pero si son abstractas ¿cómo sería el proceso de captación? ¿a priori o posteriori? es que digamos ahí es donde está ahí me parece que ahí está digamos cuando usted dice abstractas automáticamente me remite a la idea de que hay una identidad a posteriori porque digamos la idea de captar una identidad abstracta a priori digamos por ejemplo un número puede ser así como un problema perdón tal vez estamos haciendo una confusión de conceptos yo estoy entendiendo a priori como algo que sería anterior a la experiencia y cuando yo digo abstracto yo estoy diciendo por ejemplo Ross define cómo se entiende la persona cuál es la psicología moral de las personas tiene que ser una psicología moral mínimamente empíricamente responsable en un sentido mínimo etcétera etcétera y por eso es que pienso que no sería a priori aunque sea abstracto ok perfecto gracias y gracias también por la pregunta y sobre lo de que si uno debería ser experto digamos por lo que yo dije del método que si uno debería lo ideal sería que uno fuera un experto si yo estaría totalmente de acuerdo en que uno debería ser un experto y que si uno es un experto tanto mejor va a ser aplicado el método tanto mejor va a ser la investigación ahí nada más obviamente cabría como una tal vez gradación de experto o sea cuando yo digo que uno debería ser experto no me refiero a que uno debería llevar 15 años en la industria de la ciencia de datos verdad o algo por el estilo para poder decir algo filosófico si no con experto me refiero tal vez algo un poco específico me dirán si tal vez es un concepto experto demasiado vago o demasiado liviano para seguir con lo de Mario y es que ser un experto o por lo menos lo que yo consideraría ser un experto en un tema sería poder investigar sobre el tema poder hacer digamos las revisiones bibliográficas etcétera que se necesiten sobre el tema y comprender digamos por comprender no la totalidad digamos pero por lo menos casi la totalidad de los conceptos de los que se trabaja en ese con los que se trabaja en ese tema saber a qué se están refiriendo con conceptos específicos digamos de ese de ese dominio específico si son muchos los conceptos que a mí me faltan que yo no entiendo con los que no me manejo muy bien etcétera entonces en ese caso yo diría que tal vez no soy un experto pero si yo ya comprendo a lo que se refieren con conceptos y tengo una buena comprensión una comprensión sólida de estos conceptos yo creo que ahí es cuando ya uno podría hablar de que uno es en buena medida un experto obviamente si le mete además tiempo de práctica en ese dominio específico pues mejor aún siempre suma entonces sí pero para mí para hablar adecuadamente desde la filosofía de un tema que es ajeno a la filosofía uno debería ser experto en ese tema gracias ok gracias por las preguntas ok muchas gracias Octavio por tus preguntas y ahora sigue David Hidalgo le paso la palabra a David Hidalgo muchas gracias Felipe y muchas gracias a Sergio a Mario por las exposiciones y obviamente a Leonardo mis preguntas son una para Leonardo y otra para Mario la pregunta para Leonardo es esta según entendí usted según entendí su ponencia el método emplear la filosofía científica con la que usted se compromete está relacionada con el empleo con el empleo de métodos de la ciencia en problemas filosóficos y esos métodos usted explicó que había varios como por ejemplo el experimental el computacional o el matemático sin embargo usted considera que esto vamos a ver una rama fundamental bueno no una rama un problema en la filosofía actual que es fundamental en la cuestión de la normatividad entonces usted considera que estos métodos el experimental el computacional y el matemático aplicado a la filosofía es suficiente para dar cuenta de la normatividad y el otro es para Mario bueno me pareció son dos cosas Mario la primera es que si nos puede pasar la fuente de Wolf porque ahí busqué internet pero me encontré solo un texto que era introducción a la filosofía y no había página 400 y algo y la otra es esta bueno en ciencias políticas actualmente hay todo un debate entre la aplicación del trabajo histórico contextual que me parece que es al que usted se está refiriendo o el trabajo cuantitativo que está más referido con cuestiones de predictibilidad entonces como usted conoce algún método que emplee este trabajo cuantitativo relacionado con la predictibilidad para aplicarlo a cuestiones normativas en filosofía política o actualmente solo se trabaja con ese punto de vista más histórico contextual esas serían mis preguntas ok este bueno mi respuesta es bastante simple no no es suficiente eso hay que o sea eso es algo que yo quiero y que quise que quedara claro en mi ponencia uno nunca dice o no es la idea que los métodos matemáticos son suficientes o sea es estamos hablando de filosofía y filosofía sigue siendo filosofía entonces no es que completamente el aspecto científico matemático está reemplazando la filosofía es simplemente una herramienta que yo uso en en los conceptos y discursos filosóficos comunes y corrientes y simplemente entonces tengo una herramienta con la cual yo puedo obtener conceptos más refinados pero después viene toda la misma parte que cualquier otro practicante de la filosofía va a utilizar no es solo el método matemático es una parte de eso y no se puede separar digamos por así decirlo nada más un follow up pequeñito pero usted no considera que existe cuando menos un método o por ejemplo usted no considera que el método computacional pueda dar cierta por lo menos ciertos insights a un proyecto normativo tal vez la pregunta fue claro eso sí y digamos en general es lo que estoy señalando con todos los métodos no solo computacionales los métodos matemáticos también y también la filosofía experimental hace lo mismo da algunos insights sobre cómo funciona cualquier discurso en filosofía no todos pero en cualquier área y en cualquier aspecto de ellos en tanto usted pueda formalizar esos conceptos que usted está utilizando incluso que sean de carácter normativo pues usted puede usar la herramienta y yo creo que siempre usted va a obtener digamos algún insight en ese sentido Gracias David por tu pregunta ahí en el chat está la fuente que estaba solicitando diría dos cosas lo primero es que es complicado cuando se habla de teoría política o filosofía política normativa y después se introduce el tema de ciencia política porque por lo menos para mí esto funciona como un diagrama de Ben en el cual de un lado está la filosofía política del otro está la ciencia política y en el centro se comparte la teoría política es compartida tanto por filósofos como por politólogos ahora me parece que la manera en que ambos trabajan es muy distinta y en este caso yo no definiría el método de Wolf como un método histórico contextual lo histórico contextual juega un rol sin embargo es un rol que es un paso más entre otros y al final normalmente el tipo de conclusiones a los que vamos a llegar desde la filosofía política normativa y lo que hacen los politólogos es muy distinto pienso por ejemplo en el hecho de que al final los filósofos están más interesados en encontrar razones morales de peso que hacer esto que tú estás haciendo referencia ahora por ejemplo los análisis cuantitativos que puedan haber sobre ciertas cosas pero es una discusión que se presta para muchísimo gracias por las respuestas y por la fuente ya por razones de tiempo vamos a pasar a una última pregunta ya les cedo la palabra a Carolina Navarro buenas tardes yo tengo bueno dos preguntas la primera es para Sergio Mertén y la pregunta consiste en cuál entonces sería como la distinción entre una investigación meramente bibliográfica y una investigación que produzca distinciones conceptuales esa sería la primera y la segunda pregunta es para los tres expositores y es más como en calidad de docentes que también hacen investigación porque parece ser que el método es como un problema solo de aquella persona que llega a presentar un proyecto de tesis al final ya sea la licenciatura de la maestría o el doctorado ¿verdad? entonces sería ustedes considerarían que sería pertinente como que parte de los contenidos del curso que les tocaría dar dentro de la escuela de filosofía tenga un apartado de contenido metodológico en el que el docente explique cuál es el método el método que ha utilizado para el desarrollo bibliográfico bueno el desarrollo investigativo de su propia área del conocimiento o más bien eso tendría que ser una preocupación meramente del estudiante por fuera y que cuando llega el momento de hacer el proyecto de investigación final tiene que resolverlo de manera individual esas serían las preguntas bueno tenemos seis minutos para que dividan el tiempo empiezo yo ya que la primera pregunta era dirigida a mí entonces nada más empiezo y después responden la otra sobre lo de la investigación bibliográfica digamos que si adoptamos el término de método en un sentido amplio yo creo que la investigación bibliográfica sí es un método pero como decía Mario es un método que hace todo el mundo o sea básicamente todas las disciplinas académicas lo hacen entonces decir que eso es un método es como casi no decir nada entonces en ese sentido sí digamos hacemos investigación bibliográfica eso no es que no se hace pero tal vez no sea la forma más lo más importante que decir del método entonces ¿en qué se diferencia? en que cuando yo expongo digamos tal vez mi método yo estoy exponiendo exactamente qué es lo que voy a hacer digamos estoy diciendo voy a utilizar estos conceptos voy a hacer eso con estos conceptos ¿verdad? etcétera, etcétera entonces no lo dejo en que voy a revisar libros y artículos sino que además digo qué voy a hacer con con qué voy a buscar por decir así en esos libros en esos artículos y qué voy a hacer con esos datos que me encuentro en esos libros y en esos artículos entonces algo como más específico digamos en ese sentido es para no consumir más tiempo bueno entonces empiezo con la otra para no perder tiempo nada más una aclaración muy rápida porque para que no me metan en eso yo no estoy de acuerdo con que la investigación bibliográfica sea un método eso es una tarea y por eso todo el mundo lo hace usted puede usar métodos para hacer su investigación bibliográfica pero eso no es un método por eso dicen un sentido ampliado pero yo tampoco estaría de acuerdo lo otro es yo considero que hay dos formas posibles que eso pasa en todas las carreras digamos o usted efectivamente se toma el tiempo para mostrar cómo trabaja metodológicamente o la gente lo aprende cuando lo ve el problema con la filosofía creo yo por lo menos con la experiencia que yo tuve es que normalmente a uno nada más le dan información la clase es información y no es una muestra de lo que el investigador está haciendo en otras por ejemplo disciplinas en otros cursos que yo he tenido en mi vida si hay cursos en los cuales a uno le muestran los pasos que siguieron lo que están haciendo o usted tiene laboratorios en los cuales usted aprende a hacer cosas creo que eso es algo que debería como implementarse también en filosofía que el investigador pueda mostrar cómo hizo y qué hizo y cómo razona a la hora de hacer sus cosas o simplemente sí tener un apartado para decir así se hacen las cosas en mi caso pues yo creo que es una tarea muy difícil para cualquier docente por ejemplo que un curso de introducción a la investigación en filosofía porque mucha gente en filosofía hace cosas muy distintas basta ver lo que hizo Leonardo y lo que estamos haciendo Sergio y yo para darse cuenta que no se puede enseñar todo eso en un curso sobre introducción a la investigación o metodología de la investigación lo que sea en ese sentido creo que cuando se enseñan método en general para todos los filósofos debería haber un énfasis mayor en la escritura y en cómo se escribe en filosofía que es algo de lo que igual la escuela carece recuerdo por ejemplo sé que en los cursos de profesor Mario Solís él insistía mucho en encuentre la tesis con la que usted va a discutir y identifique etcétera esas son las cosas que son valiosas para aprender en general pero ya después cuando se trata de aprender el método propio de lo que uno va a hacer es más de ir a los cursos específicos de lo que a uno le interesa y ahí sí creo que sería bueno que cualquier docente eventualmente saque una clase o por ejemplo cuando está analizando los papers saque unos 10 minutos para discutir cómo ese autor está trabajando y que uno lo pueda ver porque cuando ya uno tiene un poco más claro el método que muchos autores están usando uno lee los papers hasta de mejor manera porque entiende la estructura de lo que están haciendo los filósofos mientras antes uno nada más lo leía digamos chorreado sin entender qué es lo que estaba pasando en el texto entonces sí creo que hay valor en que los docentes a que uno como docente pues discuta el tema del método bueno muchísimas gracias este a todos vamos a dar por concluida ya la mesa agradecerles a todos a continuación a las cuatro de la tarde vamos a tener este la ponencia de Octavio García que yo creo que podríamos nada más ya concluir la mesa y fluir ya con bien la mesa con Octavio este no sé Octavio si estás listo estoy listo un toquecito ok vamos a darte dos minutos ¿se ve? sí sí se ve ok primero presentarte bueno Octavio García Octavio es bachillerato en filosofía y antropología en la universidad de Costa Rica y máster en la universidad federal de Ceará en Brasil sus intereses son por la comprensión del razonamiento filosófico partiendo de la teoría normativa y la epistemología social y su ponencia se intitula la filosofía como ley un esbozo de teoría metafilosófica adelante Octavio bueno primero buenas tardes y muchas gracias por estar acá escuchando mi ponencia bueno este es el título de mi ponencia filosofía como ley un esbozo de teoría metafilosófica y digamos mi interés es entender cómo funciona la filosofía y tratando de evitar algunos problemas que he notado que aparecen por ejemplo los desafíos escépticos que ahorita vamos a ver entonces lo primero que quiero que hagamos es que veamos estos casos son unos pequeños casos primero tenemos una reconocida química que nos señala un libro e indica que en ese libro se encuentra el conocimiento más reciente de su disciplina y bueno tenemos una reconocida filósofía luego que nos señala un libro e indica que en ese libro se encuentra el conocimiento más reciente de su disciplina al mismo tiempo tenemos un astrólogo al final que hace lo mismo entonces con estos casos yo lo que quiero mostrar es que por ejemplo en el primero es totalmente natural y no digamos no levanta ningún tipo de sospecha sin embargo ya en el caso de la filosofía esto me parece que llega a ser un poco sospechoso y finalmente en el último parece ya hasta un poco absurdo entonces ¿qué pasa? que la filosofía en este caso digamos en este caso por el tipo de caso está como entre la mitad entre lo que sería una ciencia ya establecida como la química y algo que podríamos llamar subduciencia o un discurso que no tiene realmente ningún valor epistémico entonces la filosofía tiene una por decirlo de alguna forma una divinidad epistémica que no la deja a nivel de la astrología pero que tampoco le permite ascender a nivel de una ciencia entonces yo voy a tratar de explicar acá y al final vamos a presentar de uno los casos y la idea es que ya no levanta ese tipo de sospecha y podamos comprender qué está sucediendo en esta comparación entonces bueno primero el problema a mí me parece que esta incapacidad de la filosofía de adquirir esa dignidad epistémica se da por los diferentes desafíos escépticos aquí podríamos listar muchísimos más desafíos escépticos y muchísimos problemas ya de orden metodológico o de orden teórico que tiene la filosofía y bueno el desafío del desacuerdo que nos provee de una razón en contra de la justificación de las creencias filosóficas y bueno el desafío del testimonio que eso yo lo había planteado en otras ponencias aquí en la Universidad de Costa Rica donde el testimonio filosófico no provee razones epistémicas suficientes para justificar las creencias filosóficas entonces eso sería digamos las dos cosas que están detrás y lo que produce esa perspicacia respecto al caso anterior en donde el filósofo señala un libro y nos dice que en ese libro se encuentra todo el conocimiento filosófico más reciente entonces las preguntas la pregunta que me hago es si las declaraciones filosóficas no son conocimiento ¿qué son? o sea ¿qué están haciendo? si ellas no describen en el mundo ¿por qué seguimos haciendo filosofía? ¿por qué estamos aquí conversando? etcétera etcétera entonces debemos abandonar la filosofía o reformularla y yo me decanto por la segunda opción de reformularla entonces este es un intento de pensar cómo funciona el razonamiento filosófico y digamos me parece que lo importante acá es que yo estoy planteando abandonando digamos la comparación de la filosofía con algún tipo de ciencia y estoy adoptando por decirlo así un paradigma en donde la filosofía funcionaría más como el derecho o sea como la ley en su sentido jurídico entonces vamos a ver cómo funciona esto bueno la hipótesis es los filósofos legislan sobre el mundo obviamente así suena extraño y vamos a ver vamos a intentar declarificar esto conforme vamos a ir avanzando con la ponencia bueno y mi método va a ser clarificar refinar sistematizar una convicción pre filosófica y bueno la convicción pre filosófica que yo tengo acá es que la filosofía funciona más como el derecho y eso es lo que vamos a explorar y volvemos a ver cómo funciona ok bueno entonces la filosofía tiene dos procesos tiene primero un proceso constructivo y un proceso resolutivo entonces yo hago la distinción entre proposiciones filosóficas y declaraciones filosóficas entonces las proposiciones filosóficas serían las que mapean la fuerza normativa de nuestras aseveraciones de conocimiento y aquí yo entiendo conocimiento es un sentido amplio que incluye conocimiento científico y por decir de alguna forma conocimiento de sentido común etc entonces estas proposiciones filosóficas al mapear esta fuerza normativa ellas son plausibles por sí mismas por ejemplo cuando se piensa existe el cambio es totalmente plausible y al mismo tiempo cuando alguien dice bueno yo considero que puedo captar cierto tipo de entidades que no están sujetas al cambio no sé la validez del mouse ponings entonces esto no muda esto no cambia entonces ahí se produce una tensión en principio estas dos proposiciones serían producibles por sí solas pero ellas se van a organizar en conjuntos y lo que hace la filosofía es va a agruparlas en conjuntos inconsistentes lo que nos va a producir obviamente una poría esto tampoco es así nuevo eso es simplemente una poría y estos conjuntos inconsistentes lo que tienen es que nos exigen racional o sea que si deseamos mantener la racionalidad nos van a exigir una resolución el problema es que los mismos conjuntos en los elementos que tenemos en ellos no nos ofrecen los criterios para ello o sea que podemos mantenernos en ese problema de que existen objetos que cambian y también existen y al mismo tiempo objetos que no cambian y digamos para eso requerimos y este es el punto acá digamos de las proposiciones filosóficas que ellas requieren de reglas filosóficas para su resolución ahorita más adelante voy a explicar qué sería una regla filosófica entonces vean el ejemplo acá todo es físico y existe por lo menos algo que no es físico o sea que todas estas cosas nos producen un tipo de de aporía digamos algún tipo de molestia y lo que haría digamos en este caso las proposiciones filosóficas es relacionarse con nuestro conocimiento en general para mostrarnos que el mundo como está planteado con nuestro conocimiento en general parece no ser posible entonces ahí la filosofía vendría a explicar cómo el mundo es posible entonces vamos a seguir y ya vamos a explicar la parte donde está la resolución entonces el proceso resolutivo y aquí digamos pongo la definición de lo que yo entiendo por una ley filosófica que sería un sistema de reglas que nos indican cómo debería ser el mundo partiendo de los conjuntos inconsistentes de proposiciones filosóficas y aquí el cambio o sea aquí digamos me parece que lo lo que podría ser más interesante es que estas reglas filosóficas se comportan de forma diferente a proposiciones digamos que tienen la intención de describir el mundo entonces primero que todo son reglas constitutivas no son reglas de regulación o sea ellas no nos dicen qué debemos hacer ese papel ya no tiene la normatividad entonces ese problema a mí no me interesa aquí digamos yo digo una regla filosófica es constitutiva en tanto que ella trae al mundo por decirlo de alguna forma un estado de cosas entonces por ejemplo el ejemplo de una literatura aparece como si fulano de tal se robó un artículo de X entonces él tiene que ser entusiado y eso lo que hace es constituir un hecho o sea no existe digamos en el mundo que una persona sea un ladrón y porque por eso tenga que llevar un juicio entonces este tipo de reglas filosóficas tienen esta capacidad porque hay una diferencia en la dirección de ajuste entonces las proposiciones descriptivas tienen una dirección de ajuste palabra mundo en donde ellas son satisfechas si ellas alcanzan por decirlo así de alguna manera capturan la realidad entonces son satisfechas y decimos que son verdaderas sin embargo acá yo me planteo que las reglas filosóficas o las declaraciones filosóficas serían como las leyes en su sentido jurídico de derecho imponen hechos o traen hechos al mundo y digamos no habría este problema de si están describiendo el mundo porque la dirección de ajuste es diferente entonces un ejemplo de esta dirección de ajuste serían los deseos yo deseo que tal y tal o sea no estoy describiendo las cosas sino que simplemente estoy tratando de imponer mi voluntad sobre el mundo y bueno también acá lo interesante es que ellas restringen estados de cosas y aquí viene la explicación de cómo es que este tipo de declaraciones filosóficas hacen el mundo posible entonces un ejemplo así este ejemplo de lo que existe lo que se mueve y lo que no se mueve o podría ser otro tipo de ejemplo vamos a ver todo es físico o existe por lo menos un objeto que no es físico el filósofo lo que hace es producir una ley producir distinciones traer un conjunto de hechos al mundo que tratan de resolver la tensión que no se puede digamos retirar cuando estamos en el nivel simplemente constructivo entonces determina cómo debería ser el mundo para resolver esa tensión entre proposiciones filosóficas un ejemplo que a mí me gusta es el y también que es bastante particular es el de Aristóteles el motor inmóvil o sea Aristóteles está con un problema entre lo fácil y el activo y el ingreso ese elemento o sea él lo lo dice bueno teológicamente tiene que existir esto para que el mundo como yo lo pienso funcione de tal y tal forma si no no tiene no tiene cabida entonces estas leyes filosóficas lo que tienen lo que tienen como finalidad es aumentar la coherencia total de nuestro conocimiento del mundo porque como ya vimos anteriormente el conocimiento vendría a ser aporético no digamos no podemos no tenemos la capacidad de completar el conjunto de proposiciones que digamos describe la totalidad del mundo y siempre digamos queda un espacio donde no podemos resolver y digamos la filosofía vendría a ser ese ese elemento que nos indica cómo es este mundo posible y bueno los filósofos en este caso como lo dije al inicio los filósofos legislan sobre el mundo en el sentido de que sí producen leyes filosóficas que serían un sistema de reglas que introducen restricciones ontológicas que intentan eliminar la tensión que existen entre las proposiciones filosóficas entonces digamos es como cuando los filósofos se sientan y hay un problema filosófico o sea lo primero que ellos tienen que ver es cómo cómo se relaciona el conjunto de proposiciones que son problemáticas y normalmente esas proposiciones tienen que provenir de algún lugar en este caso provienen de nuestro conocimiento en general para luego el filósofo comenzar a trabajar sobre ese problema o sea lo construye el problema después comienza a trabajar sobre el problema y ahí es donde viene la parte de la legislación entonces bueno las consecuencias parece que consecuencias positivas de esta visión es que crean un nicho propio para la filosofía y esto me parece o sea me gusta de esta teoría ¿por qué? porque está toda esta discusión de que bueno si la filosofía es parte de la ciencia o si la filosofía es una extensión es una ciencia si es la ciencia fundamento fuera aquí simplemente sería una consecuencia o sea no o no tampoco sería digamos la madre de la ciencia ni el incubador de la ciencia nada de eso sino que simplemente sería una consecuencia de cuando el conocimiento que tenemos del mundo nos produce nos produce aporías bueno a mí me parece que establece una relación clara entre conocimiento y filosofía en donde y esto digamos son cosas más más de detalle que no voy a trabajar acá pero yo estoy tomando la la parte de la normatividad o de las razones como una relación entre entre diferentes elementos que sería una relación entre un objeto perdón sería la relación entre un hecho que sería un hecho una circunstancia una persona y una razón y una y una razón para actuar creer o sentirse de alguna forma entonces vemos cómo si cambiamos si cambiamos cómo es nuestro conocimiento del mundo va a cambiar cómo es la filosofía y esto explicaría cómo la filosofía cambia también sin tener que recurrir a una noción de filosofía como que acumula acumula algún tipo de conocimiento o como que ella va en una dirección hacia la verdad o este tipo de nociones que me parecen implausibles entonces sería digamos simplemente como dos engranajes en donde tenemos hay una relación de supervivencia en donde cambiamos el conocimiento y automáticamente cambia la filosofía y como obviamente nuestro conocimiento cambia se evoluciona así que adelante y cuando se modifica la filosofía se ha ido modificando con ese conocimiento me parece que integra el desafío escéptico del desacuerdo más bien como un estado positivo de cosas en donde los filósofos sí podrían discutir sobre la fuerza normativa y sobre las razones y también pueden discutir sobre la parte que sería ya de las reglas entonces más bien sería la depuración o sea el desacuerdo lo que traería es un estado positivo porque depura las reglas ¿por qué? porque estas reglas bueno ya se los hace disculpa estas reglas tienen restricciones o sea no puede ser simplemente un sistema como a mí me lo parezca sino que las restricciones son de orden y esto voy a volver un poquito así aquí vemos en el segundo punto que las reglas filosóficas son constitutivas blandas esto me lo salte de lo de blandas blandas quiere decir que dependen de nosotros o sea como las leyes del derecho dependen de nosotros no existen independientemente de nosotros en cambio hay un conjunto de restricciones que son restricciones duras que esas sí están parece que son objetivas y las vamos descubriendo que serían restricciones lógicas semánticas y también físicas entonces la filosofía tendría que adecuarse a esas restricciones y producir un mundo posible sin ir en contra de aquellas entonces no es un movimiento simplemente arbitrario sino que sí tiene está direccionada por nuestro conocimiento del mundo bueno estas son las consecuencias las consecuencias positivas objeciones bueno la primera objeción es el argumento ontológico y epistemológico de la eximplicidad que es de John Mackey y bueno lo que dice en el texto es que si existen o existe algo como una propiedad normativa esa propiedad es una cosa muy extraña y que no cabe dentro de nuestra visión del mundo que digamos es lo que rastrea las propuestas filosóficas no caben y el otro problema epistemológico sería de cómo nosotros captamos o nos relacionamos con ese tipo de objetos entonces el primer para resolver digamos la primera parte aquí mi punto es que la normatividad en este caso las razones que nos dan la normatividad que tiene la fuerza normativa no son objetos sino que sería una relación como lo dije antes que sería una relación entre un hecho una circunstancia etcétera 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 y el problema aquí epistemológico uno podría resolver de varias maneras tiene digamos uno podría apelar a los argumentos de Derek Parfit en donde dice que apenas por el mero razonamiento podemos conocer estas tener acceso y justificar estas verdades epistemológicas o sea que no necesitamos de responder una pregunta ontológica de cómo nos relacionamos causalmente con esos objetos para conocer la verdad sobre esos objetos y bueno la otra que sería la distinción ser y deber ser que ya la mencioné así por encima antes que obviamente eso es una objeción imposible complicado yo digamos lo que estoy aplicando acá es pensar en una relación de superviniencia entre lo que sería el ser y el deber ser que el deber ser sería lo que rastrean las proposiciones filosóficas y el ser serían los hechos entonces de nuevo aplico acá esto de la superviniencia para no tener una relación ni conceptual ni lógica que es lo que produce este problema en el argumento famoso de Hume y bueno la otra pregunta sería bueno pero qué pasa con la filosofía que no es sistemática ya no existe así un espinoso ahí que escribe la ética y que explica todo explica la ontología la epistemología todo ahora mi trabajo filosófico es lo que se llama como pismio que es así como son pequeños fragmentos de problemas que se van trabajando sin embargo me parece que esto todavía aplica ¿por qué? porque los filósofos continúan trabajando con distinciones ingresando elementos para tratar de dar cuenta de pequeños problemas filosóficos por ejemplo en la filosofía del desacuerdo perdón en epistemología del desacuerdo hay un problema en donde usted no puede apelar a la autoridad personal para romper el equilibrio que existe entre dos expertos entonces lo que hace Jennifer Lackey es simplemente decir bueno pero es que el desacuerdo se puede configurar de esta otra manera entonces ¿qué hace ella? que esa tensión que existe ahí le elimina introduciendo un elemento donde ella dice que simplemente somos ¿cómo es que se dice? somos como apenas pares o sea no somos pares exactos como lo quiere digamos la teoría sino que somos apenas pares entonces con esa distinción que ella hace entre cero un par perfecto y apenas pares ella introduce esa distinción esa restitución ontológica y trata de darle salida a esa teoría que está trabajando y bueno ahora volviendo a los casos de nuevo una reconocida química señal etc aquí ya digamos esa es la idea ¿verdad? espero que se cumpla aquí ya el caso de la filosofía ni siquiera debería levantarnos ningún tipo de sospecha ningún tipo de problema porque sabemos que no están en el mismo rubro o sea que la filosofía está haciendo una cosa totalmente diferente no tiene nada que ver con describir el mundo ni nada por el estilo y me parece que eso ya uno vería el ejemplo y dice no pero esto no aplica digamos esto no sé ¿qué podría ser parecido? no sé un ejemplo parecido digamos de algo que simplemente no entendemos como conocimiento y que no no cabe en esta comparación entonces la filosofía acá mantiene esa dignidad epistémica que mencioné antes que está ahí como en la mitad entre digamos las ciencias y lo que es totalmente podría decir un poco absurdo en tanto que tiene una relación muy cercana con el conocimiento del mundo y me parece que eso también es interesante o sea que la filosofía en este caso no es simplemente no deja de tener una relación cercana pero no es una relación ni de que es parte ni que es una ciencia ni que está antes de la ciencia sino que es simplemente una consecuencia y eso sería muchísimas gracias muchas gracias Octavio este bueno igual que en la dinámica pasada vamos a tener en este caso 40 minutos de preguntas y respuestas dado que la siguiente exposición es a las 5 entonces tenemos este la primera pregunta aquí de Sergio Martín adelante Sergio buenas va un segundo para estaba lavando platos y tuve que correr a poner las cosas ok la pregunta es digamos gracias por la presentación por cierto Octavio la pregunta es una más específica que las que le he hecho en otras ocasiones que igual seguro las vamos a conversar ahora pero quería preguntarle un par de cosas concretas en una parte de la presentación usted dice que lo que hace la regla filosófica o la ley filosófica no me acuerdo cuál es mapear la fuerza normativa de las aseveraciones de conocimiento ¿verdad? no ¿era la regla o era la ley filosófica? las proposiciones las proposiciones entonces ok cuando usted dice que las proposiciones mapean la fuerza normativa de las aseveraciones de conocimiento ¿qué significa mapear la fuerza normativa? ¿qué significa esa fuerza? ¿es algo como cuantificable? ¿qué significa mapearla también? ¿a qué se refería con esta expresión? eso sería lo primero si quiere ir respondiendo de una vez esto sí digamos mapearlo yo lo entiendo como que reúne o sintetiza porque por ejemplo en una proposición que me parece que es una proposición filosófica todo es físico o sea ella sintetiza un conjunto de proposiciones digamos de aseveraciones ya sea de las ciencias naturales etcétera en donde indican o sea o se dirige digamos a un tipo de explicación en donde todo sería físico y la otra parte era mapear y la fuerza la fuerza sí la fuerza eso está en discusión digamos en la literatura no hay digamos está esa pregunta exactamente y lo que responden por ejemplo Brum y creo que está a Brunero Brum y Brunero de 2018 lo que dice es que lo que tenemos hasta ahora es porque no tenemos digamos realmente esa precisión por decirlo para medirla como serían como los credence o ese tipo de teoría de epistemología sino que simplemente sería o sea usan el modelo una balanza entonces tenemos razones a favor y razones en contra tenemos razones y digamos me parece que lo que estas proposiciones lo que hacen es que mapean la fuerza pero no no son resolutivas o sea no nos dan razones o fuerza definitiva para decantarnos por una o la otra opción en el caso de cuando están en la foría y sería simplemente digamos como ponerlas en una balanza no tendría así como una una cuestión así más específica ahí digamos si entra ahí sería interesante ingresar los elementos la metodología que estaba hablando Leonardo antes digamos qué significa que está en una balanza ¿verdad? eso era lo que iba a decir porque si no hay como una definición de lo que es esa fuerza normativa pues la balanza es una balanza que no se mueve ¿verdad? es una balanza estática entonces es como ¿de qué sirve ponerlas en una balanza ¿verdad? o sea está viendo mapear siendo como sintetizar pero ¿qué es esa balanza? bueno por ejemplo un ejemplo que ponen en la literatura es como bueno yo tengo más razones para poner la radio no por ejemplo tengo más razones para poner radio si un amigo mío está dando una ponencia que si simplemente me gusta poner la radio o sea que intuitivamente parece que hay digamos una fuerza mayor en cierto tipo de razones hay buenas razones para no torturar personas entonces ahí digamos quedaría en suspenso qué significa esa fuerza si se puede incluso si se puede cuantificar o sea si tiene sentido la idea de cuantificar este tipo de relaciones exacto eso sería lo interesante porque me parece que tal vez si no hay forma de cuantificarlo razonablemente me parece que tal vez la teoría podría digamos casi que caer incluso si es algo que no se puede medir lo otro sería para no tomar demasiado tiempo ah bueno si quiere rellenar es que quería sí quería rellenar en la literatura de epistemología utilizan la noción de credence que son como que son numéricas ¿verdad? y utiliza me parece curioso porque ellos dicen bueno si una persona tiene un credence de 8 y otra persona tiene un credence de 4 pero ¿qué significa eso en términos de creencia? o sea yo no digo yo creo yo creo que 8 yo creo que en un 80% creo que esto es verdadero y la otra dice un 20% entonces también queda como la un poco ahí la pregunta si podría tener un tipo de cuantificación pero suena como algo que no se puede cuantificar y que lo más que uno puede hacer es ver si es una si son razones válidas o no son razones válidas y determinar si es una mejor o una peor razón es algo que sí habría que ver cómo se determina bien de forma como objetiva digamos después cuando se hablaba de que los filósofos determinan cómo debería ser el mundo para resolver la tensión entre proposiciones filosóficas ¿verdad? decía usted ¿qué pasa cuando desde filosofía yo me meto me ingreso digamos o me pongo a discutir con proposiciones que no son filosóficas que son de una cuestión externa digamos siguiendo con lo que estábamos hablando nosotros en nuestras ponencias y voy a decir las otras preguntas de una vez y la otra vez cuando usted hablaba de que aumenta la coherencia del mundo ¿verdad? ¿cómo se mide? es lo mismo que lo de la fuerza ¿cómo se mide esa coherencia? ¿cómo sé yo si yo estoy aumentando la coherencia o si la estoy disminuyendo? me parece como conceptos que son muy tal vez difusos y más porque en tanto que no son cuantificables como para poder definir algo con base en eso si no sé cómo aumento o cómo disminuyo la coherencia digamos del mundo en general es que si usted me dijera la coherencia de una proposición específica o algo así todavía pero si se me dice del mundo es como es posible no, sí, entiendo pero digamos ahí bueno, la primera pregunta ya se me olvidó pero voy a responder la segunda que la cuestión de la coherencia digamos me parece que la cuestión de la coherencia sería que entre más entre más proposiciones tengamos X N proposiciones tengamos esas proposiciones no nos produzcan aporías entre ellas ahí habría un aumento de coherencia digamos total de un sistema como estas redes de creencias igual en la literatura por ejemplo en Laika ahorita que sacó el libro que se llama Philosophy que es como una epistemología de la filosofía él habla de coherencia también o sea se habla de este tipo de conceptos pero no hay un dato matemático esa definición que acaba me parece que tal vez podría problematizarse porque si uno dice que mayor número uno podría ingresar un montón de proposiciones que no son contradictorias con el resto pero que tampoco agregan mucho como que yo digo es cierto que A es igual a B es igual a B o algo así y entonces estoy aumentando la coherencia y por eso digamos en ese caso por eso es que yo amplio por decirlo de alguna forma amplio la filosofía y le pongo esos constraints que serían los constraints duros digamos que serían los de la física semántica y lógicas para limitar porque para que no sea cualquier cosa o sea simplemente no puede ser cualquier cosa que entre en ese espacio hay unas restricciones que no dependen de nosotros habría que explicar por qué restringe a esas específicamente también supongo no sé si es algo que usted hace o es una decisión arbitraria no, no, no sabría no, no piense en eso voy a apuntarlo acá porque lo restringe porque física ¿cuál fue lo que dijo? física, semántica y algo más lógica lógica sí, es que digamos en la literatura lo que parece es que estas son independientes de nosotros o sea que están ahí las descubrimos y que no podríamos o sea, ¿qué pasa? que hacen ya me recordé lo que pasa es que si vamos en contra de esos ese tipo de constraints lo que hacen es que producen mundos imposibles ok mundos imposibles del tipo del que nos presentaron del que presentó yo escuché pero no puedo ver la presencia pero sí que estaba relacionado con el plástico pero sí eso sería y lo otro que le pregunté que se olvidó era lo de la tensión entre posiciones filosóficas ¿qué pasa cuando un filósofo se mete con proposiciones que no son filosóficas? sí, digamos en ese caso por eso fue que yo digamos dije que estas proposiciones filosóficas lo que hacen es que mapean ese tipo de proposiciones o sea que obviamente a mí me parece que todo argumento filosófico tiene que tener por lo menos una proposición empírica o sea que simplemente si no tiene una proposición empírica no tiene ningún tipo de tracción sobre el mundo entonces siempre ingresa una proposición filosófica o sea que no es no es un problema no es un problema si entran o no digamos siempre están ahí o sea yo asumo que siempre va a haber una proposición filosófica que es la que nos va a producir esa aporía porque si no hay conocimiento no habría ningún tipo de aporía o sea si usted se imagina un mundo en donde no hay absolutamente nada no habría filosofía o sea si no hay conocimiento no hay filosofía la filosofía depende de la capacidad de producir conocimiento igual que cualquier otro conocimiento supondría yo la ciencia no es lo mismo la ciencia depende de la capacidad de producir ciencia no 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 digamos que la filosofía depende de la capacidad de producir conocimiento pero no es conocimiento o sea que si usted se imagina un mundo en donde no hay conocimiento no puede haber ningún tipo de filosofía pero usted se puede imaginar un mundo no pero usted se puede imaginar un mundo en donde no hay ciencias y filosofía donde un mundo que sea puramente ok no conocimiento sino ciencia si es lo que usted está diciendo un mundo en el que no hay ciencia no puede haber filosofía pero un mundo en el que hay ciencia puede no haber sí o con el tipo de conocimiento y si podemos la filosofía es pesada eso me parece muy muy debatible también porque entonces ¿qué pasa por ejemplo con ahora que tuvimos varios expertos en lógica presentando que lo que presentaban eran cosas en las que no incluían proposiciones empíricas o si las incluían eran nada más como un ejemplo ¿verdad? ¿qué pasa por ejemplo con la lógica? ¿o no sería filosofía? sí digamos yo tengo la visión y obviamente no soy experto en lógica pero sí me parece que la lógica estaría en otro plano o sea me parece que ya es una ciencia independiente y esto digamos estoy tomando que en el texto él habla de que la lógica tiene un comportamiento totalmente diferente a la filosofía y que por eso parece que no no estarían en el mismo plano digamos no son la misma cosa ok esas eran como las preguntas concretas si queda tiempo después puedo decir algo más pero vamos a ver si hay alguien más para no quedarme yo con la palabra gracias 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 Sergio tiene la palabra Mario gracias por la presentación Octavio yo tengo dos preguntas una clarificatoria y otra de fondo la clarificatoria en parte puede ser que llegue una burrada entonces si la pregunta no es pertinente me disculpa o me corrige incluso en algún momento cuando estaba hablando del motor inmóvil de Aristóteles usted decía que esta es la labor del filósofo como agregar estos elementos que dan coherencia pero me pregunto yo por ejemplo que pasa en la física cuando eventualmente un físico afirma que debe existir algo para que su teoría realmente funcione aunque no tiene evidencia de que tal cosa existe pienso no sé por ejemplo creo que algo así ocurrió soy ignorante no no pienso más como en los agujeros negros o no sé la discusión ahorita que hay con teoría de cuerdas y ese tipo de cosas soy totalmente ignorante así que simplemente creo que se está tratando de ver si se logra encontrar que existe o no se asume en ciertas teorías que está ahí o no ¿cuál sería entonces en ese sentido? la pregunta clarificatoria para usted entonces eso sería conocimiento no sería partes de la física que son filosofía y que realmente no son ciencia o o qué pasa con ese tipo de elementos que parece que también están presentes en la ciencia sí yo digamos haría la distinción entre conocimiento digamos global y local o sea que eso sería un problema específico por ejemplo que necesita que exista el objeto no sé como esta cuestión ¿cómo es que se llama? eso tiene un nombre tal vez Leonardo nos pueda clarificar conceptos algo teórico o sea como objetos teóricos algo así que no están por ejemplo el flojista era un objeto teórico etcétera y después se dieron cuenta que bueno no cabía en la teoría ahí digamos yo haría yo crearía la distinción entre problemas específicos para esa ciencia y problemas específicos digamos del mundo digamos y yo sé que suena aquí extraño pero es como una cuestión del mundo en general o sea es como un worldview o sea no sería una cuestión donde yo me encargo de resolver no sé un problema en antropología en donde yo digo bueno pero si existen estas personas aquí tuvo que existir alguna persona que se movió de África a no sé a Australia entonces digamos serían específicos en cambio más bien esto lo que hace es como producir una visión de mundo o sea sería muchísimo más global que una un problema específico donde ingresamos elementos elementos de este tipo pero si sería conocimiento no sería filosofía es que en ese caso digamos también sería habría otra diferencia que este tipo de elementos si tienen la intención de describir algo y de hecho por eso ellos son eliminados de la teoría porque dicen que no no tenía ningún tipo de descripción y se eliminan de la teoría bueno esto es lo poco que he leído al flujisto que siempre aparece mucho en la literatura en donde el flujisto no tenía ninguna referencia o en el texto yo creo que bueno Laudan también habla un poco de eso de que no tenía referencia entonces fueron eliminados de la teoría digamos un antirrealista podría decir bueno pero es que igual digamos si los ingresábamos realmente no estamos describiendo nada pero yo asumo que hay una intención de descripción por ejemplo en ese tipo de teorías y acá no hay una intención de descripción sino más bien de imposición por decirlo de alguna forma que es la diferencia en la en la en la dirección de ajuste de la proposición sería otro tipo de proposición totalmente diferente la resolutiva de filosofía y ahora sí la pregunta de fondo yo sigo siendo un poco escéptico a la noción misma de proposición filosófica ya que hay tal cosa como una que todos los enunciados que hacen los filósofos cuando ejercen su profesión se pueden catalogar todos como afirmaciones filosóficas y creo que tal vez esto me gustó como se presentó en parte como la objeción del piecemeal philosophy o sea quizá va por ahí y eso podría estar como más cerca tal vez de la literatura que usted está leyendo entonces por ejemplo pienso en parte de lo que hace Sergio Martín en sus investigaciones entonces él llega y él investiga desde epistemología cuáles son las mejores formas en que las personas entienden y cuáles son las mejores maneras en que los seres humanos podemos comprender las explicaciones y después se mete en el debate de ciencia de datos y dice aquí lo que está pasando en las cajas negras se explica bajo estos parámetros y si tomamos lo que conocemos de epistemología podemos llegar a la conclusión de que si eventualmente se quiere tener una mejor manera de modelar las cajas negras deberíamos adoptar estos parámetros a la hora de explicar cómo funcionan las cajas negras ahora Sergio no está diciendo esto se tiene que hacer así la cuestión es si existiera un deseo de generar una mayor explicación este sería el camino que habría que seguir porque además tenemos una literatura tanto en qué sé yo ciencias cognitivas psicología cognitiva y epistemología que nos da esas pistas y Sergio es un filósofo que está haciendo trabajo filosófico entonces este tipo de proposición que Sergio está haciendo ¿por qué no es conocimiento? porque ella está imponiendo un constraint o sea exactamente como usted lo dijo si queremos explicar las las cajas negras o cómo funcionan las cajas negras tenemos que etcétera 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 entonces sí sí parece que ingresa o sea que partimos de un hecho digamos partimos un punto de hechos que existe un problema etcétera etcétera pero ingresa una cosa más o sea que nos parece como que ingresa un elemento que no está ahí y que intenta tratar de resolver esa relación aporética que sería la parte eso es lo que no entiendo dónde está esa relación aporética en lo más mínimo porque esto parece un poco a lo que cuando uno estaba estudiando haciendo los problemas de física mate en el colegio que decían ok si hay un balón aquí y se quiere que llegue acá y el viento es tal y demás yo agarro las variables y digo ok si yo quiero que el balón se mueva a tres metros tengo que patearlo a no sé a tal velocidad porque lo que Sergio está haciendo no es exactamente lo mismo que estos ejercicios que uno hacía en física mate como es diferente lo que hace Sergio si me parece que tiene un carácter predictivo o sea de nuevo la relación de ajuste es totalmente diferente si tiene un carácter predictivo lo que hace es que ella trata de ajustarse digamos y dice bueno se satisfecha cuando se cumple pero como mi proposición digamos lo que yo estoy proponiendo acá es darle la vuelta a la proposición digamos que funcione digamos de la forma confusión en derecho que sería digamos que trae un hecho al mundo o sea el dinero no existe en el mundo sino que nosotros constituimos el dinero a partir de una convención donde decimos bueno existe el dinero y el dinero va a tener cierto valor etcétera etcétera entonces sería otra relación que tiene con el mundo no sería o sea no habría comparación porque no hay una misma relación de ajustes pero es que eso es lo que no entiendo porque en el caso de Sergio si había si habría un valor predictivo en lo que le está diciendo ahora tal vez él no lo pueda cuantificar y tal vez después entonces la gente en ciencias cognitivas van a comenzar a cuantificar qué tipo de explicación causal qué tanto mejora la explicabilidad y ellos pueden hacer ese trabajo pero el trabajo de Sergio como epistemólogo fue decir si quieren que mejore su capacidad de explicar usen este tipo de y eventualmente sirve y entonces cuando se adaptan esos modelos efectivamente se mejora la capacidad de explicación por qué entonces no veo dónde está la poría ni qué es lo que está agregando extra Sergio que obviamente lo que él hace es muy aplicado la poría estaría al inicio en donde se reconoce que hay un problema que proviene de una de un conjunto de disposiciones que nos dan ciertas razones y que no podemos resolver allí o sea me parece que todo problema filosófico viene de una poría o sea que si usted no produce la poría o por lo menos se una hablando de un poco de la metodología que estábamos conversando antes y todo esto el primer trabajo me parece que lo primero que usted llegue es formular una poría mostrar que hay un problema y luego usted trabaja sobre el problema esa sería la primera parte en donde ingresan esos elementos que son técnicos son científicos etcétera etcétera ingresan ahí pero ya el trabajo filosófico lo que hace es que darle la vuelta y es como tratar de dar cuenta de ese problema pero desde esa imposición de constraints no desde una discusión o una predicción porque digamos a mí me parece que la idea de predecir en filosofía es súper problemática o sea cómo sería una predicción filosófica o sea qué tipo o sea como no sé es como no sé qué tipo de proposición podría ser o cómo uno podría generar una predicción filosófica por ejemplo van a existir las ideas o no sé con ese tipo de cosas no lo veo por tanto y de nuevo es una total inversión de la relación que tiene con el mundo me parece que tampoco es totalmente diferente un comentario final entonces y concluyo yo creo que parte del problema que se muestra además en ese ejemplo que acaba de dar es que justamente cuando usted dice que sirve una predicción filosófica parece de nuevo como si la filosofía fuera una sola cosa y cuando usted dice hay que comenzar siempre se comienza por una poría yo creo que hay muchas labores en filosofía me incluyo yo entre ellas que yo no me veo yo no veo representado lo que yo hago como filósofo político en su forma de escribir cómo se trabaja en filosofía y eso podría ser un problema y quizá esto se solucione muy fácil diciendo en su caso yo estoy hablando de este tipo de filosofía en particular pero al pensar que se está hablando de toda la filosofía porque toda la filosofía funciona así me parece un tanto problemático no más bien más bien y sí es problemático pero yo o sea yo sí lo asumo y ahí me parece que podría estar yo digamos me parece que este es un tipo de filosofía que sería un error o sea yo sí estoy como o sea tan radical así que sí lo estoy pensando así digamos en esos términos de que parece que siempre ha sido de una forma y que parece que está claro pero hay problemas digamos y por ejemplo los problemas de los desafíos escépticos me parece que son que son bastante de por decirlo de alguna forma no tiene cómo cómo resolverse si no hay una modificación una reformulación de lo que estamos haciendo y va a quedar así digamos un problema que no nos va no nos va a dar digamos no nos va a soltar si no lo eliminamos de todo gracias este yo tenía una pregunta para Octavio bueno muchas gracias por tu presentación Octavio una pregunta Felipe antes de que me pregunte ¿me están viendo? sí ah bueno perfecto sí este justamente el último el último comentario la última conclusión que sacó Mario es digamos yo desde la fenomenología no se me haría digamos las premisas que usted me estaba diciendo más bien la reducción lo que busca es eliminar esas aporías para poder más bien dar descripciones que son del mundo entonces no tiene por qué darse o sea yo no entiendo que la proposición tenga que darse de vuelta ¿verdad? y decir toda proposición filosófica tiene que derivarse de un hecho del mundo si no no es una proposición filosófica no más bien este es digamos la interpretación deja digamos no deja de ser interpretación siempre vamos a decir del mundo introduce algo del mundo introduce algo de nosotros de la conciencia que es constitutiva y que es anterior digamos a a a a estos hechos del mundo y entonces yo desde la fenomenología no no aceptaría digamos las premisas que me diste ni al naturalismo lo descriptivo por tanto puede ser también filosófico y ok también que pasaría digamos con todo el conocimiento analítico ¿verdad? que no proviene de de estados de cosas en el mundo observables bueno para voy a responder por comenzando por lo que dije al final digamos aquí yo estoy asumiendo que no hay una distinción entre entre lo que sería digamos a prioridad y de posterioridad o sea que y digamos yo estoy como me gusta digamos la teoría de Williamson que él expuso un poco antes también que lo que tenemos son como este cosas que ¿cómo se dice? enable no sé como como que permiten sí como cosas que permiten este tener conocimiento del mundo pero que no son anteriores o sea que realmente la idea de que existe un tipo de percepción que sea a priori es como muy cara cognitivamente o sea que un modelo simple de la cognición sería demasiado ¿cómo se dice? sería una entidad que sería muy cara digamos no había forma de ingresarla digamos de una forma plausible en decir ok los seres humanos tienen ese tipo de cognición pero ¿por qué los seres humanos? ¿por qué no los ratones o incluso los chimpancés? entonces me parece que eso produce algún tipo de problema y sobre la otra cuestión usted mencionó que usted no sé digamos tampoco se veía representado por esta visión pero observe que usted dijo bueno es que existe algo que se llama la conciencia y que es constitutiva y que la conciencia este elimina ese tipo de aporías vea que digamos en ese tipo de proceder usted está diciendo tengo una aporía y existe algo como la conciencia etcétera etcétera que me permite resolver o sea siempre hay como el ingreso de entidades en el mundo que permiten digamos dar cuenta de esas aporías que al final las aporías sí sería algo como por eso no sean uno las puede notar sin ser filosófico si va a ser filosofía o sea yo voy a la aporía y ya pero el filósofo sí se tiene sí digamos sí se encarga de ese tipo de cosas o sea que ese sería el trabajo del filósofo tratar de traer coherencia a nuestra visión de mundo ok perfecto muchas gracias este ahora vamos con una segunda intervención de Sergio si hay alguien más puede darle la palabra alguien más tranquilo yo era el último en la fila ok ok y hay otra persona más también pero ok entonces rápidamente nada más la la objeción que creo que ya le he hecho en un par de ocasiones pero nada más quiero terminar de entender usted dice que parte de lo que hace que filosofía tenga un nicho propio es el hecho de que haya desacuerdo ¿verdad? y de todos y que ese desacuerdo además tenga que ver con o se refiere a proposiciones que son proposiciones de fondo normativas ¿verdad? o algo por el estilo ¿sí? ¿o no? no ¿no es eso lo que dice? no ¿qué es el nicho de la filosofía cuando dice que es una ventaja? no o sea que en este caso digamos o sea es un nicho en el sentido de que tiene un espacio propio o sea que no es no es ni como una ciencia ni va en contra de la ciencia ¿cuál es el espacio propio? entonces ¿qué es lo que? una consecuencia una consecuencia de las ciencias pero o sea perdón de nuestro conocimiento ok ok pero ¿cuál es el espacio propio? ¿qué es lo que hace la filosofía diferente de las ciencias? entonces sí lo que hace diferente es ofrecer explicar cómo este mundo o sea cómo nuestro mundo es posible frente a la apuría o digamos a la tensión entre proposiciones normativas que se siguen de nuestro conocimiento del mundo o sea sería como sí ok ¿y qué pasa cuando hay tensión entre proposiciones que desde su definición no serían filosóficas ajá exactamente y ahí ese es un problema ¿por qué? porque digamos yo no puedo decir bueno es que son contradictorias digamos pon un ejemplo de Platón digamos Platón propone esta teoría de las formas asumamos que la teoría de las formas una teoría de las formas como de juguete ¿verdad? que hay cosas que que se mueven y hay cosas que son eternas etcétera que son un paradigma y que hay una cosa que es digamos que se relacionan por medio por medio de participación entonces ¿qué pasa? que digamos está esta objeción la del tercer hombre la famosísima esta objeción ¿verdad? entonces ahí la pregunta es ¿eso hace de la teoría o la teoría digamos de Platón de las formas falsa? y si es falsa entonces habría una relación de ajuste mundo objeto pero digamos aquí lo que yo estoy tratando de hacer para salvarme de esa objeción es que se nos presentan como absurdas o sea que sería diferente no puedo explicar ahorita porque todavía no lo he formulado hasta allá pero digamos para no entrar en la contradicción porque me estaría contradiciendo si digo que es falsa o sea que si entra en que la teoría de las ideas es falsa sería una contradicción porque sería digamos podría decirse que es falsa y yo había dicho que había una relación de ajuste diferenciada y que por lo tanto no podía ser verdaderas y falsas entonces yo lo que planteo es que más bien se nos presentan como absurdas o sea que por ejemplo la cuestión del motor inmóvil ahorita se nos presenta como algo absurdo pero no falso entonces ahí yo tengo que ver cómo o sea cómo clarifico este concepto de absurdo para dar cuenta de esa objeción que si digamos no tendría una respuesta ahorita ok entiendo entiendo sí ok sí sí me tornen muchas preguntas pero como dice que todavía no tiene la respuesta supongo que no vale la pena no 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 lo último que iba a decir era nada más a mí sí me parece como que esa descripción que usted hace de filosofía es algo que no se ve solo en filosofía sino que también es parecido a lo que ya estaba diciendo pero digamos ahora en las ponencias que acabamos de escuchar varias se hablaba mucho de distintas interpretaciones de la de la física cuántica por ejemplo entonces que la de Copenhagen que las diferentes que hay verdad y hay discusión al respecto y hay discusión sobre cuál es la mejor y la que mejor se adapta etcétera y todavía no hay como una respuesta específica tal vez se han eliminado algunas pero todavía hay tensión ahí entre esas proposiciones científicas pero supongo que en ese caso usted lo que diría es que en principio esas sí son proposiciones en las que se podría llegar a falsificar otras y que una quede como la verdadera o no sí digamos es que en principio o sea lo que yo asumo es que ahí hay un proceso resolutivo que no estaría que digamos que depende de evidencia y digamos que depende de evidencia científica o sea que se pueden hacer experimentos o se pueden hacer cosas para tratar de disolver esa tensión me parece que en filosofía la tensión es muy difícil y no realmente digamos y aquí yo estoy siguiendo a un texto que se llama un ensayo sobre metafilosofía en el 2016 de Nicholas Reicher él dice que simplemente lo que tenemos es un la filosofía se desarrolla en un esquema como evolutivo o sea que hay una arborización entonces por ejemplo el mismo el mismo escepticismo que teníamos en la antigüedad sigue digamos como en línea en línea paralela con otro otro tipo de otro tipo de por decirlo así como linajes filosóficos pero que nunca hay una resolución o sea siempre se mantiene la tensión siempre hay problemas parecidos etcétera y que no digamos no sería no funcionaría igual que que una ciencia donde sí puede haber en algún momento abandono de alguna tesis etcétera ok ya para terminar esta pregunta tal vez no es tanto para que la responda pero entonces ahí la duda que me surgiría sería que pasa cuando hay proposiciones filosóficas en tensión y resulta que sí se da una prueba evidencial que demuestra que una es falsa y otra es verdadera dejando de ser filosofía entonces sí es que digamos lo que pasa ahí es que estas proposiciones filosóficas mapean las razones y las razones incluyen un hecho usted quita el hecho y desaparece la tensión o sea usted quita el hecho y desaparece porque ya no tiene un asidero entonces digamos a los filósofos pueden trabajar así o trabajan en la parte acá en la parte resolutiva o también ellos pueden atacar por ejemplo las proposiciones filosóficas diciendo no es que por ejemplo es que usted ni siquiera puede empezar a trabajar porque porque esta proposición es falsa entonces ni siquiera hay un problema ahí entonces también podemos decir que está el proceso de resolución el proceso de construcción y hay un proceso de disolución que podría ser anterior eso lo podríamos ingresar ahí como parte de la teoría que hay un proceso de disolución en donde usted simplemente ataca la proposición y se acaba el problema ni siquiera había problemas que no se afectó listo gracias gracias